¡Grego! ¡Grego! ¡Mmm! Un aceite mía. ¿Ustedes querían tomar algo? ¿Agua? Estaba pensando, ¿no? Porque la gente dice fanoné con grego. No es solo grego fanoné con grego. También están ustedes dos, ¿no? Que son muy importantes, yo los escucho. Y pensaba, nueva temporada, ¿eh? Nuevas ideas, algunos cambios. ¿Qué tienen para proponer? Los escucho. Yo cambiaré el juego. Yo cambiaré la sección. Vamos a cambiar la apertura. Porque la apertura como que da un poco de cringe, ¿viste? Un poquito de vergüenza. Cambiamos la apertura. Ya que si cambiamos la apertura tenemos que cambiar el video y tenemos que cambiar la canción. Pero cambiamos la apertura y cambiemos el video y dejemos la misma canción. Obvio. Porque la canción como que la gente la tiene, pegadiza. Buena idea, Nati. Mantenemos la canción. Genial. Pero si cambiamos algo, mantengamos la humildad, la esencia del programa. Eso es lo que le gusta a la gente, ¿viste? Acordate del tren, la envía el tren, el grego caminando por la calle tranquilo. Eso le gusta a la gente. ¿Por qué me repiten lo que le gusta a la gente? Yo sé lo que le gusta a la gente. Obviamente, la humildad soy el mismo. ¿Qué piensan más grande? ¿Qué? Porque tengo dos canchas de básquet, soy amigo de Duki. Obvio. Yo soy el mismo de siempre. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Cruzé al chino con un amigo, pensando a quién voy a entrevistar. Con 30 años y pelo nuevo, pegué en YouTube y empecé a streamear. Si me preguntan lo que es jodeto, buenardo, ya lo puedo explicar. ¿Qué más reírse con un Fernet? No quiero saber, vamos a escabear. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Avión de canje y pelo nuevo. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet con Grego, vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos. Ya, ya, ya. El aplauso para Belén Negri que está entre nosotros. La chilena, la chile, Belu. Bel, tiene 140 nombres y está entre nosotros. Estoy muy contento. Belén, gracias por venir. Un gusto, salud, salud. Un gusto. No nos conocíamos. No, no nos conocíamos y tampoco tomo mucho Fernet, pero bueno, hoy es un día especial. Hoy es un día especial. ¿Pero te gustó o lo sufrís? La verdad, te soy sincera, me gusta mucho y me da miedo. Ah, tenés miedo en pedarte en cámara. No, no, no me da miedo en pedarme en cámara. De hecho, me da igual porque... Pero lo que me da miedo es agarrarle el gusto al alcohol. Por eso no tomo, porque siento que... Claro, perfecto. Por ejemplo, el fene es mucho más suavecito que el pisco. Por ejemplo, ¿probaste el pisco chileno? Sí, el pisco sí, el pisco sí. Bueno... Probé pisco peruano, te juro que es lo mismo. No. 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 ¿Qué onda? El chileno. El chileno. No, pero claro... No, la verdad es que no he probado el peruano como para hacer una comparación. Pero bueno, vamos a decir que el mío es mejor. El tuyo es mejor. Y ante la duda, sí. Sí, sí. Ante la duda, sí. Ante la duda, sí. Escucha un segundo. Bueno, pero te gusta. Tenemos... Me gusta, me gusta. Ahora, Manuel y Natalia tienen una declaración tuya. Me está empezando... ¿Qué vas a decir que me tomas pernés? Mirá cómo estoy quemado. Para empezar a hablar. Qué hijas de puta. ¿Viste? Ahora te dejamos pasar una. Y eso fue el 31 de diciembre del 2020. A ver, ponélo. Bueno, pero eso fue el año pasado. Ahora estamos en 2022. Pará. Eso fue el año pasado. Hacia fue camino... Hace un mes. Fue recién la... Fue medio de 2019. Sí. 4 y 40 de la mañana de... Deliviantes de Año Nuevo. Casi se despierta tomando pernés. Sí, bueno, más vale. Pero esto, ¿sabés por qué? Una vez... Bueno, y vos conociste a Tully. Vino para acá un del tiempo. Sí. Yo probé los pernésitos por cordobeses. Morocho también me probaron uno. Morocho y Tully fueron los mejores pernés que probé hasta el momento. Agüita de vento. Te voy a contar algo. Josteo a Luker. Mirá, le mandó un saludo a Luker. Un capo. Quiero que venga acá. Trae, Luker. Vamos, Luker. Vamos, Luker. Déjame, tira algo. Sí. Yo cuando jugaba a Counter, te daba la talla de que ponía en la consola Año bajo Luker, como para que me dé más Año para jugar en el Counter. ¿En serio? Sí. Mirá vos. No entendiste nada, ¿no? Sí, entendí perfecto. Sí. Ah, pero vamos a ser tan interesante. Pará, pará, pará. Pará un segundo, pará un segundo. Primero no me hago bullying. Segundo, entendí esto bien. Luker la rompe jugando a Counter y vos te hacías pasar por él de alguna manera. No, ¿entendí cualquier cosa? Es como se me cae de risa. No, vos. ¿Me puedes explicar? Soy un señor grande. Bueno, espérame. Bueno, ¿qué pasa? Que vos cuando te metí al Counter tenías una consola. ¿Yo cuando te metí al Counter? Y en la consola vos ponís los comandos, los de live, los de todo. Ok. Podís regular todo. Entonces yo ponía como si, como si fuese un hack, como si fuese un… Claro. Ponía como que… El nombre de Luke en copa, ¿eh? Como que te iba a levantar… Bueno, ahora no tiene tanta gracia porque lo expliqué, pero bueno. Sí, pero tuviste que explicar. Pero lo que iba a hacer es que es un chabón al que vos admirabas en algún momento. Sí, lo admira todo hoy en día, Luke en son mi dios. Ok, bien. Mirá, sos un viejo. Mirá la cosa que me están poniendo por tu culpa, vos, ¿ves? Bueno, bueno, perdón. Yo te voy a contar una cosa de vos, como no me conocés, no debes ayudar. No, no, no. Yo me puse pelo, ¿sabías eso? Me implanté pelo, mirá. Pero te lo juro, por Dios, mirá esto. Yo también me puse… No, boludo, en serio. Yo también. Me implanté pelo, mirá. Pero no me volví a ver esto. Yo también me puse pelo, pelo todo, mirá. Mentira, ahora te pusiste pelo, en serio. Mirá, boludo, si esto son cortinas. No, pero lo mío no es cortina. Ah, bueno, pero también estas son… Pero tenés que yo atravesé esto, te va a dar un poco de asco. No, tú me vas a dar asco a mí. Mirá esto. No, pará. Me estaban metiendo, sí, sacando pelo. Esos eran los pelos que me sacaban de atrás. De atrás queda raro. De atrás queda muy raro. No te… No te… Choto. Vos sos un personaje. ¿Qué te pusiste pelo? Yo me puse pelo. ¿Qué son esas cosas? ¿Alambres? ¿Qué es eso? Es mi pelo. ¿Cómo haces alambre, boludo? Me parecen alambres. No, porque llegan… O sea, es el pelo sacado de la raíz, ¿entendés? De abajo de la cabeza, ¿entiendes? No… Y hicieron 4.000 agujeros. Seguro no sos impresionable. Ah, pará, pero vos la pasaste mal. Che, ¿quién pudiera igual, eh? No, lo hice de canje porque era caro. Lo tuve que hacer de canje. Y sí, más vale venderse por eso porque, ¿sabes qué? Ponerse un cráneo de nuevo. Escuchá. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Oye, te puedo tocar el pelo. ¿Dónde sale? Está bueno, está bueno. Se ve real. Se ve real. Se ve real. Se ve real la pelupita que te pusiste, te mostró. Bueno, bienvenida a Fernet con Grego. La primera pregunta que hacemos acá es… Igual medio que me la respondiste recién. Estoy pensando, es si te acordás de tu primer Fernet. ¿Qué fue con Tuli? Sí. Mi primer Fernet… No, no fue con Tuli. Fue con… No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo mi primer Fernet. Siguiente pregunta. Pero sí me acuerdo del que más me gustó, que fue uno de los primeros, el de Morocho. El de Morocho. Que me lo preparó en la esquina. Me acuerdo que habíamos ido a un evento, después fuimos a la esquina y hizo todo… El tutorial de cómo se partía la Coca-Cola, quemó el bordecito… Ah, lo hizo en… En el vasito, sí, y lo dejó divino. Me acuerdo que… Yo quedé flasheando porque… No sé, nunca había cortado una botella y recreado un vaso. Me parece una muy buena idea, de hecho… Es una buena idea. Igual se puede tomar en un vaso ya hecho, el Fernet, digamos. Claro. No tenés que hacer el vaso acá. Pero está bueno ahí, cortaladote, ella va a jedear ahí… Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Chile, estás en un momento… Estás viviendo sola hace bastante, estás viviendo con María… Estoy viviendo con Mari. Estuve viviendo un año y medio sola y ahora estamos… Hace como casi… Hace bastante. Sí, creo que casi un año puede ser. Vi una nota tuya hace como 6, 7 meses… Oíste que hablábamos… La de los perros… La de perros en la calle… Sí. ¿Dónde estabas hace… Estabas hace muy poquito y hace un mes y estabas contenta? La pregunta es… ¿Tiempo después sigue esa alegría, esa convivencia? ¿Hubo alguna peleita, algo? No, hubo mucho crecimiento y… Como que nos potenciamos un montón, de hecho… Mucho avance. Siempre para arriba. Eso está bueno. Está muy bueno porque convivir… O sea, convivir no es lo mismo que relacionarse, ¿viste? Obvio. Podés llevarte muy bien con la gente que está acá, pero ahora a tolerar la convivencia y el espacio de cada una… Es otra movida. Pablo está ahí, uno de los mejores amigos, nos llevamos muy bien. Una vez nos fuimos de viaje y hubo rigideces. Quilombo, claro. Hubo más rigideces. Sí, bueno, hay muchos encuentros y ahí se ve como la aceptación realmente, porque, viste, hay que tener paciencia también. Y tengo una consulta porque, por lo que estuve chumeando, vos fuiste muy varonera toda tu vida. ¿Va qué? ¿Varonera, se dice? ¿Qué varonera? De tener más amigos varones, más amigos hombres. Sí, siempre, siempre. Bueno, con la Mari por eso nos flachamos. ¿Y por qué sentís que fuera a jugar con Mari se dio esto, que pudiste romper con algo que no se le venía dando en tu vida, digamos? Es que somos muy sencillas las dos. Somos muy sencillas, o sea, literalmente disfrutamos mucho de lo sencillo y dentro del ambiente es complicado encontrar gente sencilla en ambientes tan superficiales, ¿viste? Y como que con ella siento que conecté de otro lado. Ella también siempre se rodeó también de muchos chabones. Claro, aparte, sí, también conversando con la infancia también tiene mucho que ver, ¿viste? Como, claro, el tema de la mamá también. Yo tengo mucho, o sea, yo no tengo muy buena relación con mi madre y yo supongo que por eso también, que generalmente no me llevo con mujeres. Es algo que yo me auto... Analizaste. Analicé. ¿Has hecho terapia o nunca? Sí, he hecho mucho. Está bueno la terapia. No, yo también hace años. He hecho mucha terapia, ¿sabes? Sí, de todos los tipos. ¿Sí? Sí, bio decodificación, terapias alternativas. Bueno, psicología, psiquiatra. Todo. Todo, meditación. Fui psicólogo, hace 7 años que voy y fui un año de psiquiatra. Bien. Y está bueno hablarlo y decirlo porque la gente, sobre esto lo pregunté, digo, mucha de la gente hay 3.926 personas mirando. Vamos, vaya a la terapia, guacho. Y no, y muchos te deben tener de ídola y que una persona como vos se anima a hablar de la salud mental, que es muy tabú, está bueno eso. Digo, vos te ayudó, vos en algún momento necesitaste una mano y la fuiste a buscar, digamos. Yo la fui a buscar y más que nada quise como romper un poco con ese miedo de lo que la gente dijera si yo admitiera o como que fueran 100% yo. Porque en algún punto está bueno generar contenido, pero yo a veces no podía estar en mi 100% y la gente lo notaba. Entonces, había que comunicar de alguna manera que uno no está bien y que hay que priorizarse en momentos así y qué mejor que naturalizarlo para que la gente también vea y diga, che, si ella lo hace, ¿por qué yo no me voy a dar esa atención? Por muy pequeño que sea o por muy mambo que tengas, está bueno como conversarlo con alguien, con una familia o pedir ayuda, viste. Porque, nada, es sano. Está bueno naturalizar la salud mental y todos esos temas que uno tiene. ¿Y te ha pasado de recibir mensajes desde viewers, de seguidores? Che, mirá, Belén, me pasó lo mismo que a vos. Sí, sí, todo el tiempo. Yo los leo a caletas. Yo los leo a caletas, mi gente. Los quiero mucho. Yo, la verdad, es que tengo una relación súper linda con ellos y ellas. Son como mi familia cibernética y que se refugien en mí y que les dé la confianza para abrirse conmigo es algo que respeto y valoro muchísimo porque es muy difícil a veces sincerarse. Soy como un diario de vida, viste, que con los diarios y esas cosas como que la gente se suele abrir como si nada. Entonces, nada, está bueno. Aparte que la red social también genera eso, viste, como que no estás de enfrente de la persona, entonces por ahí se te hace más fácil, lo sé. Sí, un poquito más fácil. Pues está bueno. Pero hoy en día, por ejemplo, descubrí ya la manera de sanar, que es viajando. Me alejo un toque porque... Por eso también he estado mucho tiempo sin prender stream, porque... Sí, estaban preguntando cuándo prendés y demás. Bueno, vuelvo ahora el martes. El martes, perfecto. Lo anunciamos acá. El martes prende la chilena, vuelve a Twitch con toda. Volvemos a Twitch, tenemos nuevas escenas, nuevas alertas, tenemos toda nueva gente. Así que estamos preparando algo muy lindo. Y, bueno, haciéndole justo una conexión a lo que venía hablando anteriormente, me quise dar un tiempo también para mí misma, porque lo necesitaba tanto de estar, viste, bueno, no sé si tú estremeas tantas horas... No, no, no. Solo tienes este programa. Tengo este programa. Tengo que prender más seguido, pero soy un vago. No, no, tranqui. Cada uno con sus tiempos. Con mi tiempo, gracias. Porque, bueno, yo estaba... Como dijo, no, no deja, pero está bien, no prendas. Pero está bien, cada uno con sus tiempos. Pero, claro, yo estaba ocho horas metiéndole todos los días, diez horas, y sentía que dedicaba mucho a la gente, y no me dedicaba a mí, viste, y como que tenía que poner una pausa y decía, bueno, me gusta despejarme de esta manera, pero realmente estoy sanando, despejándome de raíz, realmente. Es como que me pensé a cuestionar un montón de cosas, entonces le puse una pausa. Y, bueno, ahora volvemos. Impecable. A mí me pasó, viendo tus notas y eso, que después podemos ahondar más o menos, según cuánto vos quieras, también me voy a hablar de las cosas que vos quieras, como te lo dije antes de arrancar al aire, antes de que prendamos, digamos. De que pasaste cosas jodidas, has contado que, familiarmente, para ahí tenías tus diferencias con tu familia. Sí, sí. Y digo, chilón, porque puedo tener todo el tema de los trastornos alimenticios, un montón de cosas. Sí. Pero lo que siempre prevalece, esa es la palabra en vos, es la sonrisa. Y sos una pida que siempre estás arriba. Sí. No siempre, pero en general estás contenta. Hoy entraste acá y nos estábamos todos riendo los diez minutos. Sí. Pero fuera de joda. Para mí es eso. Acá dicen, ponen buena energía, como que llevás eso con vos, como que entrás a un lugar y... Acá pasó. Hoy sucedió, lo digo. No chupando a las medias. Creo que es algo que todos los que estábamos acá lo vimos. Fue como muy obvio. Y está buenísimo eso. Y lo otro que viene con vos es como que tenés muchos huevos, decimos acá. No tenés huevos, pues. Muchos huevos. No sé. O varios. Pero, por ejemplo, y quiero ir más para atrás, vos un día eras amiga de Martín. Sí. Te dijo, veníte para acá con Frank Caster. Sí. Y agarraste y te fuiste de un país a otro porque estabas totalmente loca en la cabeza, digamos. Hasta historia, sí, sí, sí. ¿Lo podemos recordar un poco, si no ya lo debes haber contado? Sí, no, si quieres la aguanto. Es una historia que yo recuerdo con... No sé, es una historia que voy a contar a mis hijos también. Está buenísimo. Es como que me gira muchas gracias. Yo con Martín hablábamos por Instagram en su momento y yo hacía muchos videos en vivo y de repente me caen puros pibitos así. Dale, hola, Coscu. Dale, hola, Coscu. Dale, hola, Coscu. ¿Quién es? Mira, Coscu. Dije, déjenme deshuellar. Y nada, me compartieron el Twitch. Obviamente Coscu me comentaba la historia, todo, y empezamos a hablar buena onda. Me cayó muy bien. Nos mandábamos fotos cagando. No sé, de repente éramos como muy amigos, ¿viste? Sí, sí, muy amigos, perfecto. Una relación muy extraña. Era como, che, qué onda, pum. No me esperaba fotos cagando. Dijo, nos mandábamos fotos. Dije, mirá que he jugado cagando. Dije, más jugado todavía. Era una relación muy extraña. Exacto. Pero, viste, cuando hay buena onda, bueno, muy compis. Y nada, yo tenía en ese entonces, creo que había ganado el culo Riff, y tenía dinero juntado por ese evento, y me había comprado un pasaje a Argentina. Y quedaron los pasajes ahí, él me dice, bueno, vente a casa, yo te voy a buscar. Llevamos como un mes y medio hablando, más o menos. Bueno, dale, o sea, para las locuras que hay hoy, era bastante un mes y medio. Sí. Podía ser que a las ganas una semana. Bastante, sí, un mes más o menos, sí, ponele. Creo, no me acuerdo, pero sí. Sí. Y nada, yo tenía 19 años, estaba ahí como en una, y dije, siempre quise viajar, es mi sueño, porque si se me da la oportunidad, no las voy a aprovechar. Sí, sí, sí. Y yo como ya confiando 100%, porque andás a ver vos cómo era Coco realmente. Sí, 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 sí. Por ahí era un secuestrador o un asesino. Por ahí era un secuestrador o un asesino. A uno de las series de Netflix, viste que hay que parten a todo en pedacito. Claro, y hubo ahí un recicópata el chabón. Ted Bundy era capaz. Sí, sí. Sí, no, pero confié 100%, me fui a buscar al aeropuerto, full confiado, y ahí empezó todo. Llegué a la casa y fue un shock para mí. Porque vi a Frank Caster, vi a un niño ahí, chiquito, con 80 latas de Red Bull, jugando a los jueguitos, futeando una computadora, y yo sí como... Y dijiste, ¿a dónde mierda vine? Bueno, aquí voy a estar una semana, que es este mundo. Claro. Pero vos ese mundo no lo conocías en absoluto, digo, todo lo que era, el stream, el gaming, todo eso, nada. No, en el mes que veníamos hablando, si bien él me había compartido su canal como para verlo, y me cagaba de risa y me generó mucho más gracia que ver videos de YouTube, por ejemplo. Yo antes quería ser youtuber, quería hacer contenido de YouTube, llegué, de hecho, a Argentina con esa idea. Y dije, bueno, voy a hacer un streamer y yo voy a aprovechar de hacer blogs en Argentina. Al contrario, me gustó mucho Twitch, porque justamente se me da mucho esto de conversar hasta por los codos, y ahí me empecé a integrar, creo que ahí empezamos a crecer todo en conjunto también, porque fue como la historia en que él invadía a alguien y de repente Zapia estaba en la casa y fue como que... Sí, sí, dio toda la vuelta en la historia, digamos. Claro, y ahí la gente empezó como a consumir, a ver más, empezó como a, no sé, a crecer mucho todo. Y fue alto impulso para los tres. Después llegó Sisi, y ahí, bueno, éramos los cuatro. O sea, después, que sabemos toda la historia real, es que te cambió por Sisi, Coscu, digamos, se enamoró de Sisi. Claro, se enamoró de Sisi. Y eso fue lo que pasó. Y bueno, ahí tuvimos problemas. Le mandamos un saludo a los dos, dos capos. Dos capos. Hay varios temas que quiero sacar a partir de eso. Primero, que Martín es un crack. Bueno, no sé si vos sabías porque cagando sabías que yo existía, me di cuenta hoy. Sí. Pero, no lo digo mal. Pero a mí, bueno, Martín vino a este programa. Y la verdad que, bueno, vos más que nadie sabés lo importante que eres en esta plataforma y todo. Es un chabón que vos lo sabés más que yo. Sí. Pero conmigo fue muy generoso. Digo, viniendo acá y demás, y la buena onda. Y lo que siempre me impresionó el vínculo de ustedes, yo lo veía de afuera, pero los sigo a los dos hace mucho. Es como, estando, no estando, cortando, se mantuvo como esa hermandad y esa amistad. Sí. Que estaría re bueno que pasen todas las parejas. Yo no terminé bien con ninguna de mis ex novias. Y viene de ustedes y no aposta. Y me da como envidia. ¿Por qué pensás que mantuvieron tanta buena onda? Nunca hubo... Deben haber tenido alguna pelea. Y yo creo que porque siempre fueron muy cómpis. Claro. Es que siempre fueron muy cómpis con el cómpis. Como que, no sé, como que nos conocimos en todos los estados realmente, ¿viste? Y cuando lográs aceptar a una persona en todos los estados, creo que ya, independiente de lo que pasa después, ya sabés como la persona. Entonces, no sé, como que ambos entendimos y respetamos los espacios. Obviamente, no es que siempre fuimos amigos, tuvimos nuestros desencuentros, obviamente, como cualquier persona y relación. Pero nada, respetamos mucho también la historia, ¿viste? Y como que hay mucho respeto por ese lado. Es como que, me parece que vamos por ese lado y por también el aceptar a la persona asociada, por cierto. Sí, ya hay una posición. Pero bueno, ¿y qué pasó después? Empecé a cambiar, obviamente. Empecé a crecer, ya hoy en día tengo 25 años. Los gustos, bueno, me empezó a cambiar el entorno, me fui de la casa, empecé a conocer gente nueva y ahí empecé a hacer más cosas. ¿Y qué pasó? Ahí hubo un cambio que fue, de hecho, cuando empecé a streamear menos y empecé a darme más mi tiempo, que es lo que te había dicho al principio, que empecé como a descubrir otras cosas en mí, como, no sé, quería, siempre quise diseñar, siempre quise actuar también, la música. ¿Con la gente de Congo vos trabajás? O sea, no digo trabajo porque también somos familia. Yo voy y proponemos ideas, podemos hacer diseños. ¿Tenés cápsula tuya? Se viene una cápsula, lo más probable en invierno, estamos diseñando una. De hecho, por eso fui en eneuro, me quedé más días en Europa para buscar varias referencias y moldes. Perfecto. O sea, te choreaste todo, básicamente, podemos decirlo. Claro, choreo todo y ahora lo vamos a imitar. Lo voy a traer acá, corta, de una. No, no, entiendo, uno va a inspirarse fuera de juego. Sí, sí, no, pero allá, en las afueras, en Europa, hay mucha inspiración. Y, nada, yo siempre quise hacer ropa también, es algo que de chica no me propuse porque en su momento estuve mucho tiempo streameando y dedicándome 100% a eso. Entonces, ahora, con 25 años ya teniendo una base, puedo permitirme conocer y descubrir otras cosas en mí o, no sé, irme por otros caminos que no sea sobre el stream. Pará, yo quiero empezar, empezar, me van a caer todo esa pedo, de alguna manera, con el primer tema. Yo te cuento algo, Belén, porque me abandonaste el Fernet, te aviso, debe estar más aguado que... Uy, sí, pasa que quiero tomar agua, en realidad. Sí, hay más agua. Bueno, vamos a ir al primer... Oye, muchas gracias, Nati. Chile, el primer tema, se supone que en Fernet con Grego algo que quedó de la temporada 1, diría de las tres temporadas que tenemos, dice Manuel, era que cuando se termina el Fernet, se termina el tema. No está aplicado acá porque no lo vamos a dar. No, 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 no te estoy diciendo, no te comprometes en absoluto. Te cuento lo que era la idea en su momento. Y el primer tema es el amor. Vamos a hablar del amor. ¿Estás para hablar del amor? Ay, me encanta. Mirá lo que tengo tatuado. A ver si, camarita, me puedo enfocar. Ah, producción. Producción, un zoom. Tengo un tatuaje ahí. ¿Qué dice, love? ¿Qué dice? No veo nada yo. Amor. Ah, pará. No veo nada. Amor, perfecto. Bueno, sos una persona en la que el amor en tu vida es importante. El amor es todo, guacho. Y a lo que, ¿sabés qué? Voy a decir algo que me molesta mucho. Decilo. Me carga que el romanticismo se vea en baja hoy en día. Sí. Y el amor y todo eso esté como súper mal visto, guacho. Porque el ser romántico no es ser pelotudo ni pelotuda, sino que son esas cosas que uno hacía antes, viste, que ya no se hacen por medio de compromiso. Hoy un tipo caminando por la calle con un ramo de flores es como, mirá qué boludo. Y en realidad no hay a nadie que no le caiga bien que le caigan con flores. Son intenciones. Más que lo material es la intención de dar un gesto. Exactamente. Yo a mi ex le decía, a mí la intención de que me regale un relojito caro me encanta. Pero nunca lo hizo. Ah, que hija de puta. ¿Viste esas cosas? Sí, loco, gastaste 70 lucas en un reloj, regálamelo, para demostrarme que me querés un poco. ¿Te gachó bien, boluda? No, es que eso no pasaba. Ese era el problema, por eso nos separamos. ¿Con quicinas te dan nada? Sí, sí. Eran 15 segundos de mucha pasión igual, pero ella no lo supo valorar. Mucha pasión. Era muchísimo. Yo lo que le decía era que quería que entrara en una story de Instagram, pero eso le molestaba. Si no en 12 es más complicado. El garcho Vine, el garcho Vine era lo. Era Vine, 7 segundos. Era Vine. Bueno, el primer tema es el amor y te voy a retraer a tu infancia. Sí. ¿Te acordás de la primera vez que te enamoraste? Y esta pregunta se divide en dos partes. Sí. En un amor platónico, como puede haber sido, no sé, Tania, 6 años de alguien de la tele, no sé, alguien de una novela. Y el primer amor de primario, de Carlito o Carlita, no importa, me puso mariposas en el estómago. Uy, las mariposas las tengo re claras. Bueno, mi primer amor platónico, creo que, tipo amor de artista, creo que fue Justin Bieber en un momento. Justin Bieber, en Baby, jugando al bowling. Claro, no, cuando tocaba la guitarra y contó su historia y yo así como, ah, pero no fui tan… ¿Eras believer? Era una believer pero media feca porque no era tan believer como las demás. En su entonces como que todos tenían póster. Claro. Yo decía, bueno, era re lindo, pero no sé si sentí como esa… No te he cerrado de todo. Eso. No, esa histeria. O sea, lo hubieras rebotado, digamos. Mirá, Justin, no me cierra. Sí, no, ya, ¿sabes qué? Cortate el pelo, guacho. No me sirves. Sacate el flequillo ese. O hacete un degradé. Pero bueno. Y bueno, mi primer amor, sí lo recuerdo, mi primer enamoramiento, lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien porque me fue infiel. ¡No! Me la puse… ¡Cornuda entró al chat! Muy bien. Pará, yo te cuento la… Vamos a tomar un poquito. Vamos a tomar un poquito. No, pará, ¿querés que te lo mejoremos? Porque tiene que estar horrible, sí o sí. ¿Y si me lo dais solito con hielo nomás? ¿Sin coca? O que no tenga… Es que ¿sabes lo que me pasa? Te hincha la coca. Sí. Sí, es normal. Sí, sí, es normal. Es muy pesada la coca. Pará. Si le doy un shotcito… Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a ir llevando para allá y vos contá tu infidelidad. Eras una vez, en el año 2016, Belén conocía a un turro barbero. Un turro barbero ahí en Peñalolén. Yo estaba… Yo vivía en Salteo Centro y me mudé a Peñalolén, a un colegio. Iba ahí todos los días. Y el huacho… Pará, pará, dirías, Fantino. ¿Qué carajo es un turro bandolero? ¿Qué dijiste? No entendí un carajo. Un turro barbero, un turro barbero. Era Plaite. ¿Qué era Plaite? No, no. Habló castellano porque no entendemos nada. Ni yo ni los 400… Subtítulos, subtítulos. Subtítulos. Bueno. Y mi primer amor fue un Plaite que lo quiero mucho y le mando un saludo. Mentira, hijo de puta. Y… Bueno, ¿qué pasó? Está re dolida. ¿Qué pasó? ¿Cómo llamaba? Fabián. Fabián. Fabián, anda a la concha de tu madre. Fabián, no te cagás. No me merece. No me merece. No me merece. Mírame lo que soy ahora. Escuchame, ¿no? Mirá tu luso verde. Mirá el pelo real que tengo ahora, cariño. Sí, sí, sí. De hecho, acá tiene amor, pero el otro lado tiene Fabián la puta de tu marido en la espalda. Escuchá. ¿Y qué edad estamos hablando de esto? Uy, tenía como 14… No, mentira. 17 años. 17. Igual no es tu primer. Después, igual terminaste el cuento, pero vos me contás, pero no puede ser la primera vez que te enamoraste a los 17. Sí. ¿A ningún nenito en primaria dijiste, le quiero dar un besito acá? Ah, sí. Bueno, pero pará, vamos por partes. Dice, ah, pero esos son muy antiguos, ahora sí que no te cuentan todos. Sí, sí, no pasa nada. Claro, porque yo tenía uno del colegio, me acuerdo, que fue mi primer beso y viste que hay cortinas en los colegios. Sí. Me acuerdo que los dijeron la cortina. Estaba babosa igual. Viste, cuando sos pendejo como que… Sí, realzado. Sí, sí. No regulás la saliva. No entiendo la amistad de lo que me cuentan, buenísimo. Pará, la cortina, ¿dónde está la cortina? Tení que… De la ventana, del colegio, de la sala. Ah, ¿se metían ahí, tipo, en la clase para esconderse? Ah, buenísimo. Como si no, no viera. Sí, el resto del cuerpo está afuera. ¡Re horrible! Y hay dos personas del otro lado de la cortina. Es el peor escondite del mundo. Tenía como había años. La profesora dando clases. Bueno, y fotosíntesis, hay dos culiando ahí a todos lados. No, no lo ves, tapate, tapate. Era muy obvio, estaba enganchando ahí. Estaba agachada nomás. Estaba arriba Fabián, estoy contento. No, Fabián no era, Fabián es el otro. No, era otro, era otro que ni me acuerdo el nombre. Ni el nombre. No, no, era muy chiquito ya. Pero sí, me acuerdo de ese besito todo baboso. Porque él babió mucho, o vos, o los dos. No, creo que… ¿Era él? Sí, porque era muy chiquito. Capaz tenía un problema al chabón y se le caía la baba. Sí, para mí estaba nervioso y bueno, desmanaban saliva, qué sé yo. Qué raro. Pará, bueno, volvamos a Fabián, el hijo de puta de Fabián. Bueno, volvamos al hijo de puta. Ok, el chabón, nada, yo estaba súper enamorada, creo que nunca hice tanto por alguien. O sea, realmente estaba muy enamorada porque encima había perdido la virginia y viste que cuando te la ponen es como que automáticamente… ¡Ay, es el amor de mi vida, me voy a casar! Bueno, no sé. Me gusta que me lo dijo a mí, viste cuando te la ponen comiendo goza de este madrero. No, la verdad que no, pero no pasa nada, pero no me pasó. Pero entiendo, es como que hay toda una presión puesta en la mujer en que el que te desvirga tiene que sepa siempre y claramente no. No, claro, claro. Y Fabián hizo todo para culiar y después desapareció, digamos. Y después me pateó como a los días después. ¿Cómo lo conociste a Fabián? ¿En el colegio? En el colegio, sí. ¿Era el chico malo que le gustaba todo? No, es que a mí, ¿sabés qué me pasaba? Que me gustan mucho, no sé, me llaman la atención los tours, los flights, no sé qué tengo. De chico siempre me gustan. Pero ¿sabés por qué? Porque tienen actitud y a mí los chabones que tienen actitud y que son así como… Sí, sí, sí. Atrevidos, pero no sé… Medio bad boy, perfecto. No, no bad boy, pero bueno… Sí, sí, medio turreli, perfecto. Un flowcito así, me he casado. Sí, sí, entendido. Y me llama mucho la atención. Y bueno, él era de esas personas, viste, personaje, que decía reír y que todo, y a mí me gustaba, es por eso nomás. Y bueno… Le pongo coca, porque así te vas a morir. Eh, a ver, déjame probarlo así. No, es una locura. Te voy a hacerle la… La revolví, la… Están unos huevos, no hice ni cara. Sí, está bueno, está bueno. ¿Pero querés le pongo un poquito de última? A ver, ponle un poco, a ver, ponle, ponle. Un poquito, sí, sí, estaba mejor. Ponle un poquito. Eh, querés le ponemos agua, dice… Agua no. Agua no. No sé qué digo Natalia. No estaba mal. Era el ferné más tucho de la historia. Ferné con agua. Bienvenidos a ferné con agua. Ferné con agua es buenísimo. No, hay gente que lo toma con pomelo, pero no tenemos pomelo. Sin haber sabido. ¡Ey, pomelo está buenísimo! ¿Querés que pegamos pomelo? Uh, con pomelo te lo reto. Si está rapi turbo llevan 10 minutos. Pará, pero si me pongo… ¡La concha de la hora! Págame rápido la puta de la madre. ¡El fermero! Aparte fue clavado, fue armado. ¿Sabés quién le saca? La resaca alical. Ya que estamos tenemos el que nos da de comer. Y aparte la alical me dijeron que no sé la parada resaca. La concha ha sido todo mal. No, igual así está bien. No pasa nada, así está bien, así está bien. Aguante. Bueno, pará, lo pido igual si querés. No, no, estamos así, estamos tranquilos. Bueno, perfecto. Pará, volvamos a Ramón. No, Ramón no. Volvamos a Ramón. Fabián, Fabián. A Fabián. Ramón. Y bueno, y yo seguí lo que me había pasado con él. Fue mi primer amor, obviamente, el más intenso, el que más cegada estaba. ¿Hubo un momento lindo con Fabián o fue solo lo mejor? Hubo re, sí, re mil momentos lindos. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Fabián? Creo que un año y medio, dos. Ah, a esa edad es una vida. Sí, a esa edad es un montón. Yo vivo a esa edad y nunca llegué a eso con 30 años, pero bueno. Sí, no, estuvimos casi un año y medio. Sí, generalmente mis relaciones duran dos años, un año y medio. No duran más que eso. Claro. Sí, sí, yo no duro más que eso tampoco. No, yo tampoco. Es como que tengo una traba. Igual no te lo digas mucho a vos mismo porque después pasa, porque a mí me pasó que yo lo pienso y a mi ex pareja se lo dije. Y eso fue malísimo porque desde que le dije no tiendo a durar más de un año y medio, cuando nos acercábamos al año y medio empezó como el reloj. No, pero eso es un hijo de... Y es como muerte, es crónico de la muerte. Bueno, igual me lo hago que aquí va a andar juntando todos los meses. No, me decía... No, lo que me decía a mí es que cuando yo decía cumplimos un año y me decía vos querés llegar a esa fecha y vos podés creer que después cortamos en esa fecha posta? No fue mi culpa igual. Ley de atracción, ¿sabes? ¿Eso es lo que digo? No, lo que crees que... No fue mi culpa igual. Fue la culpa de que me revisó el whatsapp y había el mensaje. No, mentira. Igual sí. Igual sí. Igual sí. El chat me presionó, me hizo muchísimo bullying a que te pide el pomelo igual y lo voy a hacer solamente porque no tengo personalidad. No fue mi culpa igual. No sé si pedir pomelo o le diste a pomelo. Me quedé en una... Porque lo que dijo es que no quería gas, ¿entendés? No, pero igual me tomo este, ¿no puedo no? Llévalo el pomelo a la reina. Lo he hecho y ya está. Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, sí, Sopa. Al parecer estoy entrevistando a Madonna, por lo visto, porque pidió algo. ¡Ah, bueno! Y si no se lo traemos, salme un quilombo grande. Tampoco va tanto, tampoco va tanto. Sí. Sigamos. Cuestión, ¿cómo te enteraste que te cagó el muchacho? ¿Venía todo bien? Por mis sueños. Soy bruja, bludo. Mentira. Eso pasa un montón, que uno empieza a soñar algo que pasa. ¿Pero sabés por qué? Porque, viste, cuando... Yo le saqué la ficha, ya. Viste, cuando uno, cuando... Te demuestran como que están repiores y de repente ya como que las cariñen, como que hay algo en él que cambia. Y uno ya sabe, viste, uno no es tonta. Uno tiene una intuición que se da cuenta que tocó otra cuerpa, básicamente. Y era como algo raro, que yo se presentía hace mucho tiempo y decía, ¿por qué está tan, no sé, todo medio raro? No me invitaba a la joda, nunca. Siempre salía de joda él. Yo no... Nunca fui de salir a joda las boliches. Y él siempre salía. Y yo nunca le dices celos, pero cuando no me invitaba era raro. Siempre iba mina, así como sus compañeritas, todo. No era celosa ni nada, pero había una que... Que la tenía acá. La tenía acá porque era media mejor amiga y esas mejor amigas que son media trolas, viste. ¡Ay, mejor amiga! ¿Cómo me queda esto? Y no sé qué, viste, esas que se hacen las piolas. O sea, todo bien, pero... Y mirá la otra tóxica de Natalia haciendo sí, sí, atrás. Full tóxica. Mientras lo mira Manuel. Porque ellos son parejas. Mientras lo mira Manuel. Como tu amiga esa... Es mi mejor amiga. Y me da un beso. Ay, le da un besito. El otro pollera. El otro pollera le da un beso y le dice, yo no tengo amigas mi amor. No, mirá lo hice. Sí, 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 sí. Bueno. Vamos a tener una cámara con ustedes. Estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire, escuchá. Y entonces la amiguita esta, ¿te acordás el nombre? Porque capaz te acordaste el nombre. No, 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 no. Sí, te acordás el nombre, obvio, nombrala. Ya fue, no estás diciendo el apellido. Antonio. ¿Cómo? ¿Anto? Antrola, dice que le decían, ve Anto. Antrola. No, es Anto. Un saludo, hermano, vamos a tener un cariño enorme. Bueno. No sé, pero yo en realidad nunca tuve mala con ella, pero desde que una vez coincidimos en una, como, no sé, en una reunión en una casa de un amigo, a Ranchaita. Y ella mala con vos. Y ella mala conmigo, viste. Y no sé si era un tipo de celo, ningún, yo siempre la buena onda, nunca como que quise buscar algo entre nosotras, pero qué sé yo, en fin. La cosa es que como estaba medio raro, un día soñé que el chabón me cagaba con ella. Y después voy al colegio y mis dos mejores amigas del colegio estaban como media raras conmigo, viste, como media... Claro, que sabían algo, qué garrón es eso. Y justo el fin de semana había una joda, un cumpleaños de una amiga de él, de no sé qué, y fueron todos ahí, menos yo. Súper raro. Todos fueron ahí, menos yo. Mira, están todos invitados, me lo voy a acordar. Ya no es raro, pero están todos invitados. Claro, regíles. Y nada, las dos chicas del colegio, voy y le digo a Sofi, una de mis amigas, en ese entonces, Sofi, ¿sabés qué soñé? Soñé que el fallar me cagaba. Bueno, y le cambió la cara. ¡No! Me dijo, ah, sí, sí, ah, mirá, qué raro, como, uy, ¿por qué habrá sido? Hablarlo con él. ¿Por qué habrá sido? No sé qué. Y de repente como que empecé a sentir algo acá y me salía. Y boludo, después vi que mi amiga le mandaba un mensaje a él. Claro. Como lo vi de reojo, viste, como mandaron un mensaje. Y yo así como toda una situación extraña, como que la gente del colegio me miraba raro, como que había algo raro, viste. Y nada, situaciones que el chabón es de ese cumpleaños, creo que se habían chapado, no sé qué pasó más de eso, pero bueno, me cago básicamente. Sí, uno cuando no quiere preguntar más en un momento, sí. Sí, no, no, ya fue. Está, está, gracias. Ya fue, me cago. ¿Y con alto encima, con esta? Sí, fue con esa. No. Fue con esa. Y yo... Arámosle el anti-aplauso ahora, no sé cómo se hace. Igual, gracias, Anto, por sacármese, pero todo encima, porque la verdad que yo estaba muy cegada. Estaba muy cegada, sí. Parece joda, las primeras tres preguntas de esta sección son, la primera vez que te enamoraste, la primera vez que te rompieron el corazón y la primera vez, digamos, sexual. Y las tres tuvieron que ver con Ramón, no, Fabián, no sé por qué le cambió el nombre. Todo fue con Fabián en estas primeras veces. Qué cosas, qué las preguntas. La primera vez que te enamoraste, ya me la contestaste. La primera vez que te rompieron el corazón, calculo que fue cuando enteraste esto. Sí, no, pará, cuando me enteré. ¿Claraste? Sí. Yo estaba súper enamorada, pero súper, ¿eh? Y cuando mi amiga me llama y me dice, sí, el Fabián no sé qué, te cagó. Yo estaba con mi vieja o con mi papá, no me acuerdo, en la habitación y me empieza tipo a latir el corazón y voy al baño re rápido y me empieza a dar diarrea. Pero diarrea eufórica, diarrea de la eufórica, esa que no podés parar, ¿viste? Y yo llorando. Te cagaste en mi salvación como yo, te cagaste ahora. Te cagaste como en este momento yo estoy haciendo, ah. Y boludo, empecé a cagar, a cagar así, pu, pu, pu. Y tipo me tiraba en el piso, boludo, haciendo drama igual. Era muy pendeja. Mucho drama. Me tiraba, me tiraba en el piso y decía, ¿por qué, por qué? La revisa. La revisa. Mi mamá decía, sale, parate, pelotura, ¿qué estás haciendo? Es un... como que... Fabián Show, dicen ahí, de Fabián Show. Me cago en vos, Fabián. ¿Sabés lo que hiciste con nuestra relación? Esto, mirá, dicen ahí. Le mandaba una foto. Diarrea le hiciste, hijo de tu madre. Bueno, pero sí, me dio mucha diarrea. Estuve todo un día con diarrea porque me generó tanta... Te cayó mala noticia, podríamos decir. Pero nunca había pasado eso. Fue como tanto el impacto de... Aparte era mi primer amor, era como todo muy a flor de piel. Entonces como que realmente me chocó mucho. Y bueno, ahí empecé con un montón de depresiones también. Sí, sí. O sea, porque justo en ese entonces... Y porque te genera inseguridad esas cosas. Sí, muchas inseguridades. Decir, ¿por qué hice mal yo? ¿Qué tiene antrola? ¿Qué no tengo yo? Y sobre todo, sobre todo si tenés 17 años, que sos igual medio pendejo y no entendés un choto. Y también, entonces mis viejos se estaban separando. Entonces también fue como que me pegó por todos lados. O sea, yo dije, ¿cómo puedes ser tan hijo de puta de saber mi situación? Sí, 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 sí. Y aún así hacerme esto. ¡Se ponía solo de vuelta, Fabián! ¡Pues hijo, eso es una mierda, Fabián! No lo rompes eso, estamos todavía limpiando lo que digo. Eh... Pero bueno. No, estoy re enojado con Fabián. La siguiente pregunta es tu primera vez, que es con Fabián. ¿No querés hablar más, Fabián? Sí, mi primera vez fue con Fabi, sí. Fue una... Fue una por... Fue una por... En general, la pregunta vos son buenas anécdotas la primera vez. Fue... No, yo pensé que me ibas a dar la mano y que me ibas a ir. Ahora viene amorra. ¡Ay, pedo! Fue una poronga, tipo chabón, ni siquiera nada. Toda recaliente, Fabián. Era un niño no importaba. Ni siquiera se encargó de hacerme sentir placer o algo, ¿viste? No sé. Pero bueno, éramos muy pendejos también, qué sé yo. Sí, él no tendría mucha idea tampoco. Pero no era la primera vez de Fabián. ¿Fabián era experimentado? No, ya... Creo que ya era experimentado, sí. No sé si tanto. ¿Viste que habla y dice, sí? Ya venga con eso y menos. Aparte que tenía tu misma edad, Fabián. Sí. Mucho no hacía. No, mucho no hacía. No creo que haya sido mucho. Lo perdonamos. Perfecto. Hasta acá estoy muy feliz con lo que está pasando con la nota. Vamos a proceder a ir a jugar un juego. ¿Estás para jugar? Estoy para jugar. ¿La estás pasando bien? Sí, la estoy pasando muy bien. Muy bien, gracias. ¿Y tú la estoy pasando bien? 10 puntos. No, no. Acá tenés que hablar. Estás hablando. Me está haciendo reír. Todo impecable. Fabián se puede ir a la puta que lo parió. Igual está todo bien con mi ex porque resulta que mi hermana después se metió con el hermano y después, el año pasado creo, me fue a buscar mi hermana con él. ¿Fabián sigue existiendo y lo estamos haciendo mierda? Sí. Ah, un salfado y era un chiste todo esto. Era una joda, Dios. Yo pensé que era alguien que no viste más. Te queremos, bro. Me pasó eso y lo otro que me pasó es que cuando ibas contando tus anécdotas ibas a meter chistes. Es que yo tengo una habilidad y yo sé perdonar muy bien. Entonces, como que ya está. Ya está. Fueron cosas de pendejo y hoy en día me cago la risa. O sea, no hablo con él pero, por ejemplo, en ese entonces el año pasado, como te digo, mi hermana estaba con su hermano. Lo tuviste que ver, claro. Entonces lo vi, la mejor. La mejor. Fabi. Todo lo que dije yo, Fabi. Todo joda. Arrugaba. Uh. ¿El pomelo? Llegó tu pomelo. Llegó mi fermelo. Esto una marca lo pagaría una fortuna. Todo esto hacerlo en vivo. Sí, sí. Todo el seguimiento. Llegó en horario. Todo bien. ¿Estás para jugar? Sí. Te voy a decir una cosita. Te voy a decir una cosita. Este segmento, a continuación, está auspiciado por los amigos de Alical, que después del juego vamos a hablar un poquito de ellos. Pero antes les cuento que Alical está indicado para el alivio del malestar etomacal, que se acompaña de dolores de cabeza. Alical es la combinación de una sal efervescente, te cuento, Chile, con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica. Calma el dolor y es antiácido. Les pido un favorcito grande porque es importante para mí. Van a la cuenta de Alical Argentina y en el último posteo comentan cosas y ven que hay aguante. Te pueden comentar, por ejemplo, la Chile es lo más. Oye, ¿cuántas veces me salvó la Alical, eh? Chile te amo. ¿Cuántas veces me salvó? ¿Cuántas veces? Sí. He estado con unas resacas y mi amigo de repente dice, no, tomá Alical, esta es la solución. ¡Ah! Aparte hay algo en Alical posta que es que como que te lo encontrás en lugares, ¿viste? Como, epa, eh. Y lo que tengo que hacer es mirarlo encima y listo, atroben. Listo, atroben. Bueno, vamos a jugar con Alical y después te voy a hacer una preguntita más sobre el tema. Igual sos una crack. Vamos a jugar. El juego se llama The Shot, porque hay que hacer algunos shots. Si no lo sé vos, lo voy a hacer yo. ¿Unos shots? Te cuento algo. Pará, hay algo hoy porque si me mamo no me voy a ir a la casa. No, yo iba a decir eso justo. Yo me voy a ir un ratito a África a bailar un poquito y cierro la voz de la mañana. ¿A África? ¿Qué es África? No, África, el continente. A Zimbabue me voy. No, mañana me voy a Los Ángeles, gente. Les cuento eso. Me voy a dar el Super Bowl, Chile. Me creo mil. Así que hoy puedo ir a dar una vueltita. ¿Cómo pasó el Super Bowl? El Super Bowl es la final de la NFL, el fútbol americano, el evento. ¿Te ibas para allá? Me voy a Los Ángeles mañana noche. ¿Qué pijudo que hizo vos? No, viste nada. Viste, vos pensás, el viejo, el viejo, el viejo, está muy pegado. Y por la NFL se va a ver a la NFL, mirá. Sí, y todo eso es por lo que me da legal por la nota de hoy. Solo porque viniste vos. Es mentira. Muy bien. Te hubiera pedido guita la noche. No, no. Me voy con una marca de cerveza que es Badweiser, le mando un saludo. Vamos a jugar a The Shot. Vamos. No. No, no. 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 No, no. 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 ¿Quién va a estar aquí? Y aquí estamos, me está sacando una selfie, la señorita Belén Negri me está haciendo divertir muchísimo, espero que a ustedes también. Gente, vamos a jugar a este juego, se los voy explicando y a veces lo voy a tener que explicar de vuelta a Chile cuando baje. Es un beer pong que creo que está prendido el señor Goncho Banzas y sigue prendido, después de nosotros lo vamos a hostear. ¿Por qué? Y le quiero agradecer si le quieren decir en su chat que tengo entendido que este juego también lo hacía él en su stream. Y cualquier otro streamer te dice, eh loco lo hacía yo, anda a la concha tu madre. De Goncho me dijo, hazelo el juego vos también, no es de nadie el beer pong y le quiero agradecer, un divino. Estaba auspiciado por los amigos de Clutch, ponele, la cancha de básquet en Villorquista que nos pueden venir a visitar. Y aprovecho este bache para decirles, cuando yo nombro un sponsor que fue a Lical y después de nombrar a The Crypto, les pido encarecidamente que vayan a seguirlo a sus redes para que los sponsors, nada, nos sigan bancando este proyecto que tan bien nos hace. Y dicho esto, quiero otro chido más porque lo estoy esperando a Chile, que es que el 12 de marzo voy a estar en el Teatro Piccadilly, y vuelvo con mi show de stand-up que es Grego 3.0. El show está muy bueno, tengo un videito recopado, me hizo el Juan Vitali, después lo voy a subir a mis redes, cuando estuvimos en el Maipo. Las entradas no son caras, está muy divertido y les pido que saquen entradas porque el lugar es chico y se van a quedar afuera. La Chile la voy a invitar y capaz que se viene. ¿Chile, vas a venir a verme al teatro? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué cosa? Yo hago stand-up en el teatro, ¿vas a venir a verme algún día? Uy, yo nunca vi el stand-up en vivo. ¿Nunca viste? ¿Quieres ser el primero? Sí. Yo sí, te quiero ver. ¿En serio? Sí. Ah, vos sos lo más de lo más. Uy, yo nunca fui a ver un stand-up. A ver. Lucha, nos estamos parados acá, no tenemos que estar parados ahí, no sé cómo estamos parados acá. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Chile, alguna vez fue hasta el Beer Pong? Sí, lo jugué, pero no en esta mesa, en una más larga. Más larga, bueno, pero esta es la hora que nos entraba en plano, digamos. No, pero me encanta que sea chiquita. No, pero sincero yo. Me encanta que sea chica, es una buena frase para sacarla de contexto. ¿Qué le dijo la Chile a Grego? Me encanta que sea chica. Me encanta que sea chica. Bueno, Grego Manicero, ¿cómo no coger nunca más? ¿Voy con una más larga? Sí, sí. Esperá, busca más larga, pero me encanta que sea chica, es una buena... Se cae de risa. Eso va a ser el título del video de YouTube. Ahora hay que ver. La partimos a la Chile a ese poe, gente. Me gusta que me asumo así, no hace falta, lo voy a dejar hacer. Bueno, jugué con una más larga, pero Grego la tiene chica. Bueno, cuestión, esto es muy sencillo, muy sencillo. Jugamos una vez cada uno, mientras vamos a ir hablando de cosas. Ok. Si vos metés, yo fondeo el vaso que vos metés. No hace falta fondear, tomamos un traguito, digamos. Yo me voy a fondear porque después me voy a bailar. Espérate, ¿y esto sería? Esto es ferné. Pero no hace falta que fondees. Bueno, ¿y cómo es? Un poquitito de rebota y pum. Claro, un piquecito y adentro, exacto. Dale. ¡Uy, casi! Voy yo. Ah, quemás la quesas. Y tenés que sacar el vaso. ¿Lo saco? Tomás un poquito, un poquito nomás, porque debe estar caliente como... Ahí está, impecable. Y lo collás acá, mirá acá lo tenés más cerca. Me pasa que no estoy acostumbrado a tomar bebida, entonces me sale y flasta todo el tiempo. Claro, no tomás gaseosa en general, muy bien. Y vamos a hacer algo, para que para vos sea más fácil, digo, porque yo lo juego más seguido, el mío no se va a agrupar y los tuyos cuando vayan saliendo los voy a agrupar. Después te explico, no importa. Tire tú. Ok. Va. Para mí te conviene un pique. Sí. Y a esta altura. Ah, y sos el que sabe. Ahora, volte, mirá. Tuqui. ¡Ah! ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Ay, pero no logro asociar la distancia! Va, Tuqui. ¡Ah! Tuqui. ¡Impecable! Punto de la enchilada, impecable. Tú, 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 tú. No me darían fe. ¿Eh? ¿No tenía gatos? ¡Fabial, para vos! Para vos, hijo de puta, que me cagaste hace 10 años. Ah, no lo superaba. Va, están fuertísimos estos cosos. Sí, están fuertes. ¡Oh! No, no, tomemos la mitad, porque vamos a morir los dos. Yo me tomé una entera, sos re cagón. ¡Ah! Bueno, voy a tener que... Fondo, fondo, fondo. A ver. Horrible. Vamos. Te toca vos. Ya. Estamos justo encima del mismo. ¡Ah! Me voy a morir en vivo. ¡Me voy a morir en vivo! ¡Venta la mafia! ¡Venta la mafia! No lo voy a tomar todo porque me muero en vivo. Tengo que tener una coca en el freezer para hacer esto. Bueno, me parece que tú vas a tener que tomar todos. ¿Estamos fríos? ¿Hm? Este está más frío. Uy, me agarró un calorcito adentro. Sí, sí, que empiece a agarrar un calor. Voy. Ah, estoy errado hoy mal, ¿eh? A ver. Igual le voy a ganar. Le voy a ganar a esta mujer. ¿Qué estás acostumbrada a ganar? No, obvio. Y jugué una sola vez. Es el segundo programa este. ¿Es el segundo programa? ¿El segundo programa? Bueno. Ahí, boludo. Te pensás que te llamamos, ¿qué? ¿Tarcel? ¡No, bebé! ¡Eh! Gracias. Ahora le agradezco a Tincho acá que junto a Juan Vitali son dueños de la embajada. Este lugar donde estoy yo en este momento, usted lo puede alquilar también. Van a su Instagram que va a estar ahí en las redes de la embajada. Dan cursos, workshops, workshops y cursos. Oye, ¿tomamos todo y a fuego, no? Lo doy por nada. Yo voy a tomar lo mismo que tomes vos. Y después nos vamos de parranda entonces. Total, alical, nos banca la raza. ¡Eh! Muy bien. ¡No parás de tirarlo! Bueno, parás. Bueno, me toca a mí o no? Le voy a decir para que sea el sponsor de tus streams también. Guarda con esa cosa, ¿eh? Y sí, ¿por qué no? Acá hay que pasar, hay que compartir el pan. Bueno, vamos. A ver. Voy yo de vuelta. ¡Ay! Pensé que entraba sí o sí. Pero, weón, me roba todo el tiempo los bordes de los vasitos. ¿Cuál fue el peor pedo que te agraste en tu vida? ¿Te acordás, Belén? El peor pedo me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Sí. Fue hace poco. ¿Adentro? Ah, no, fue en Brasil. Vos contá mientras. ¿En Brasil? Fue en Brasil. Para Año Nuevo me fui con mis amigos, con los de Congo. Fuimos a pasar Año Nuevo juntos. Estaba tomando desde la botella deliradamente. ¿De botella de qué? De... no me acuerdo. Creo que era boto o ron blanco. Puelelo si querés. Algo transparente. Boto o ron blanco, sí, sí. Y me acuerdo que estaba re jugada, era el tipo, estaba a modo Brasil, le dije Año Nuevo, que se pique todo, pum, pum, le metía el besito a la botella, la botella, porque este que uno tomó gaseosa, entonces como que, ah, le metía, le metía el besito a la botella y de repente... Sí, me está por ganar la sesionita Belén. No podía, no podía ni caminar, guacho. No podía caminar, mi amigo me tenía que llevar porque estaba tanto sentada. Cuando me paré, dije tipo... No, el mareo era, se te mueve todo, viste que... Y era tipo, la amiga borracha que iba entre dos amigos. No, no, eras tipo, no, eras la amiga borracha, no era tipo, eras la amiga borracha. No, pero, ¿sabés que el otro día no me dieron ni resaca? Eso fue lo impresionante, que allá en Brasil, viste, te venden el agua de coco. Claro, y no dio agua de coco. Y bueno, ahí no hay adigal, pero hay agua de coco. Sí, pero hay agua de coco, perfecto, pará, y no te dio resaca, tremendo. No, no me dio resaca y... Y me acuerdo que me hice amiga, pará, me conocí como una brasileña... ¡La concha de adora! Me conocí como una brasileña que adivina que era, adivina que era, era alcohólica. O sea, peor. Y me conocí como una brasileña que era alcohólica, que tenía problema con el alcohol. Entonces yo también pedo y me dijo, mirá todos los tickets que tengo. A mí me gusta mucho tomar, tengo problemas con eso. Ah, tengo problemas. Y yo así, como abuela. Bueno, te voy a comparar tus problemas. La peor compa que vos dirías haber conocido. Sí, sí, la peor compa. Nos reímos de la mala suerte que usaste a una persona así, no del alcoholismo. Y si alguien tiene problemas con eso, busque ayuda profesional. Sí, sí, por favor, o sea... ¡Vamos, carajo! Estamos 3-3 en un final tremendo. No lo fondees, si no querés, te estoy cuidando. Le doy besitos. Un besito está muy bien. Vos sabés que lo voy a quemar al muchacho que vino acá. Por ahí me va a retar. Voy a contar una anécdota de Pablo. Después por ahí se enoja. El chico que estaba acá, cuando éramos chicos, se mamaba mucho. Se mamaba mucho y los papás ya estaban bien hinchados las pelotas. Y este cuento es hermoso, lo voy a hacer breve. De que un día vuelve de la casa y tiene la mala suerte que volvimos del boliche tipo 7 de la mañana y los papás son de La Pampa, llevan a los papás de La Pampa. Entonces sube el ascensor con los padres y se queda callado para que no quede obvio que están en pedo. Que ya es raro, un tipo callado 12 pisos es raro. Con los padres que no veas una semana aparte. Callado así y el cuento, esta frase es hermosa, por ahí me va a retar por contarla. Están así parados y los papás están esperando, porque él tenía llave, que él saque la llave. ¿Entendés? O sea, se quedaron esperando a la puerta porque el boludo no sacaba la llave del pedo que tenía. Y en un momento igual le dicen, ¿podés sacar la llave? Y le dice esto, me acuerdo porque nos lo contó el papá. Saca de acá y dice, ¿ustedes están buscando la llavecita? ¡A los padres! ¿Por qué? ¡Usted está buscando la llavecita! ¡Ah, estaba buscando! ¿Por qué? ¿Qué hizo eso? Los papás y el chivo estaba perdido de acá. Igual se regaló, re escabio. Va, no sé si me tocaba a mí. Igual le reé por karma. ¡Ah, va! Me gusta que nos estamos tirando. ¡Bien! 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 ¡Bad to back! Te lo brindemos. Por la vuelta el stream de La Chilina del Marte. Y por Pablito. Y la llavecita. El martes volvemos a streamearlo. El martes volvemos a streamearlo con nuevas escenas. Todo, todo. Nuevo ciclo, brother. Nuevo ciclo. Yo ponía a Luken en los comandos para flashear Luken. Me acuerdo cuando era chico. Sí, para pegar ahí todo. No entendí todavía eso que quería decir, pero ya lo voy a entender. Algún día lo entenderás, pequeño. Bueno. Bueno, bueno. Dos, dos. Estamos empatados. Me parece que está bien peleado. Sí, viene una gran final. A ver si me gana la chilena. La semana pasada le ganó. ¿Hacemos al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Uno, dos, tres, va. Ah, va. Uno, dos, tres, va. Es una manera deficiente. Si al tiempo es sí, y me pongo en la delantera. Me sirve. Mentira, toma. Uy, hijo de puta. Pará, güeyo. Pará, porque te quito la pelota vos. Mirá, me toso con todas mis pelotas. Tirá. Y ahí lo gano. Ah. Voy. Hay que ser muy exactos. Ah. Este güey no es muy... Lo gano en la siguiente. Lo gano en esta. Ah. Ah. Esto lo gano. En honor a Clash. Mirá. Es que la pelota máscica. He perdido. Perdiste. Pero me diste de buena batalla. Ay, se creía quién? Se creía que era él. Pero la verdad es que estuviste a mi nivel. Has estado en un buen nivel. Bueno. ¿La pasaste bien? ¿Te gustó el juego? Sí, me re gustó. Si no fuera porque lo necesito para otro... Fernet Pong, exactamente. Fernet Pong. Te lo regalaría. ¿Jugás al básquet? No. ¿No? No, pero bueno. Pero si quieren juego ahí, vámonos a que juegue ahí. Sí, sí. Muchos años. Con Lakers. Soy de brother. Lakers. Lakers, buenísimas Lakers. Bueno, volvemos al otro estudio. Sí, vamos. Corte comercial. Tenemos este momento, lo decía recién. Bueno, no hace falta que me lo remes más, aunque te lo agradezco. Fue sponsorizada por los salarios de Alical y vamos a ver el comercial de ellos. Y bueno, nada, para agradecer vamos a verlo. Yo no sé, Mariana. Alical, doble acción. Impecable, una maravilla el aplauso, me da un aplauso, me gusta un aplauso, me gusta un aplauso. No te la duda, está muy bien. Los chicos también, porque los chicos saben que si Alical no me paga a mí, yo no le puedo pagar a la embajada. Es así de sencillo. Igual las marcas odian que yo diga eso, pero soy así, soy transparente y por eso la gente me quiere... Ahora, robaba la frase de hace un segundo. Porque no me creo nada. Porque no me creo nada. ¿Me estás robando, Gregorio? Maldito Gregorio. No, y lo que plantea esta publicidad que ahí dicen de Yo no sé mañana es, que creo que a todos nos ha pasado, le pregunto acá a los chicos si les ha sucedido, no sé, porque son muy responsables, de estar volviendo, que ya sabés que te la pegaste y sabés que el día siguiente va a estar chivo. ¿Alguna vez tuviste una salidita que al día siguiente tenías que laburar o tenías que hacer algo que sabías que, oh, va a estar una producción de fotos? Durísimo. Durísimo. No, o sea, es que nunca me pasó porque, como te digo, no tomo alcohol, no me gusta justamente por eso, porque siento que dos veces nomás me levanté con resaca y fue la peor sensación que tuve en mi vida y creo que nunca, por eso soy muy consciente a la hora de, independiente de que sea muy peor a divertirse con alcohol, porque me gusta estar en pedo, siento que no vale la pena porque al otro día me siento muy mal, o sea, te rompe. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero mi consejito es tomar agua acá tanto y no te agarra el pedo, nada. Sí, el agua es fundamental, por eso a los invitados yo diría que sea lo mismo, le ponemos agua acá también. Sí, 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 está bueno el agua. Y es clave. Mirá mi Facebook, yo no sabía que se posteaba todo lo de acá en Facebook, estamos en Facebook también. ¡Guau! ¡Fui finalizada la cuenta! Mirá lo que me mandó mi vieja la otra vez. Mirá lo que me mandó la vieja, me dice, este es tu fe... ¡Está nervioso! Mirá la hueá que me mandó, yo dije, pero mamá, ese fejo no lo usé mucho. ¡Mirá, ve! ¿Dónde mierda está mi mamá? A ver, espérate. ¿Dónde mierda está alguien más? Ahí está. Acá está mi mamá. Mirá, me dice, me dice, este es tu fe... ¡Otra! ¿Es tuyo, posta? Sí, amiga. ¿A cuál hueá, esta? Y me dice, sí, mamá, es mi Facebook, obvio. Y me dice, pero ¿cómo? Y yo le digo, bueno, es que no lo uso y publico pura pero tú ese, ¿viste? Como que... ¡Me encanta el pene! ¡Me encanta el pene! ¡Corta! ¡11 de mayo de 2021! ¡Esto no es tan viejo! ¡Esto es de Ensenada! ¡Esto es la semana pasada! ¿Cómo va? ¡Pero me encanta el pene! ¡Te pintó, por lo menos me encanta el pene! ¡Igual! ¡Está bueno! ¡La verdad que sí! ¡La verdad que sí! ¡Y te lo mandó tu vieja, esto! ¡Me lo mandó y me dijo, ve, este es tu Facebook! Y le dije, sí, pero es que a mí sí, como no lo uso... Y entrás para poner eso, pero ¿cómo vas a poner la red social que más tías hay? ¡Me encanta el pene! ¡Sí, bueno, para desconstruir! ¡Para que desconstruya! ¡Eh, tía, me encanta el pene! Empezá a firmarse en otros muros. ¡Che! La cuestión es que, ¿te encanta el pene en Facebook? Sí, le puse ahí, porque como no lo uso, dije, bueno, voy a poner pa' qué como lo tú ves. Y puse, me encanta el pene, mayúscula. Me voy a descargar Facebook, porque ahí habían, hay cosas que te piden tu Facebook para ingresar. Me encanta porque no es solo graciosa la idea de que esté puesto, sino la idea de que ella estaba al pedo. ¡Joder, voy a entrar a Facebook! ¡Me encanta el pene! ¡Listo, me voy! ¡Vos, ya! Si no lo uso, ya, joder. Si no lo uso. ¡Para vos, una cosa! Voy a poner en mi Facebook, me encanta el pene. A ver qué pasa, y vemos en una hora a ver qué pasó. Igual no va a pasar nada, porque tengo tres personas. ¡Ah, te apoyamos como familia! A ver, público, en el mío, en la parte, en el de... Yo lo compartí como estado, ¿viste? Me encanta el pene. Yo ya ni me acuerdo cómo se usa Facebook. O sea, estaba... Aparte ese es el que tengo a mi familia y eso. Mirá. Ahí estamos, vamos a ver en un rato. Me encanta el pene, excelente. En mayúscula, como dijiste vos. Excelente, sí, sí. Pasen todos a su Facebook y pongan me encanta el pene. Che, ¿y vos qué haces cuando te aburrís? Publico que me encanta la chota, poné uno. Y bueno... Perfecto. Tenemos otra sección ahora. Ah, excelente, estoy para meterle secciones. Listo, está para meterle secciones, me gusta. Me gusta, me sirve. Vamos con... Explícame esto. A ver. Vamos al primero, vamos a ver lo primero que vas a tener que explicar, señorita. A ver. Aguante el clítoris. De la familia de... Me encanta el pene, digamos. En otra red social. Ella en Facebook es del pene y en Twitter es de la concha, digamos. ¿No? Podría decirse... Justo quedó. Esto no lo teníamos pensado así, claramente, porque lo mandaste vos al otro. ¿Qué? Cuando le preguntan, ¿y vos qué onda? ¿Te gustan los pibes o las minas? Depende de qué restos eres tú son de ese día. ¿Viste que a mí me gustan los dos? Claro. Es que sí, no me gusta que te diga, estamos en las dos cosas. Quedó muy bien eso. ¿Querés que te mostramos el contexto un poco de ese tuit? Así entendés y me lo explicás de paso. Sí, poneme el contexto. El tuit, chicos, no sé, lo estoy buscando hace 10 años y no lo encuentro. Belula, le mandamos un saludo y ha puesto Zayn. Cuando me preguntaron cómo hacés para hacerte la paja con esas unidas, no loco, así no. Un tuit y después... Ah, claro, ¿sabes lo que pasa? Realmente que la gente piensa que la paja, cuando una se hace... Autosatisface. Autosatisface. Se piensa que se tiene que meter los dedos, ¿viste? Y no siempre, o sea... No es necesario. Se puede, pero no es necesario porque el clítoris tiene bastante... Sí, se puede hacer externo el orgasmo. Claro, se puede hacer en muchos lados. Pero claro, yo por eso puse aguante el clítoris porque yo cuando me pajeo no me meto los dedos, por ejemplo, siempre estoy por afuera y me encanta. Está buenísimo. Así que nada... Se soltó yo no sé bien qué decir, digamos. No piensan que importe. Me dejó un momento en el que no... Me siento medio en los podcasts. Mmm, pícara le tengo para responder, no sé qué decir. Sí, la taquita le tengo que contar. Y cuando estás tocando, ¿no? Sí, bueno, te lo metes los dedos, ¿no? Bueno, full dedo outside sería, muy bien. Outside finger in the house. Vamos con el siguiente. Hola, chicos. Estoy hecha mierda. Hoy día me levanté con mucha nausea. Y nada, creo que voy a morir. ¿Pueden parar de decir que fui embarazada? Bueno, no, porque lo único que voy a estar embarazada es de este maldito vibrador. París tu vibrador, está bueno. París tu vibrador. Qué vergüenza. Sí soy, chicos, sí soy. No, está bueno eso. Estás como que son muy suelos. Le cagás de risa a todos. Igual te voy a decir algo. Te voy a hacer una crítica. Dale. Los chabones de París le enviaron a mis amigos eso, porque mis amigos son gay, ¿viste? Y le enviaron eso a mis amigos y me dijeron, bueno, te los regalamos porque nosotros no usamos esto. Y cuando lo vi dije, no, increíble, un vibrador. Pero sabés que tengo como un rechazo hacia los vibradores. No te hiciste amiga, digamos. No, no, sabés que la mano, es que mi mano es otra cosa. Es otra cosa. Igual, qué loco que no, porque hoy decía que está re bueno, como el tema está suelto, no sé, Nati vino el año pasado, ¿se acuerdan? Y empezaba a probar estas cosas. Antes era muy tabú, hoy no lo es, que está bueno, que no lo sea. Pero en general las muchachas se copan, no puedo decirlo yo. Va, sí también puedo decirlo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa no puedo decir? De que en general se copan con los vibradores, como que la tecnología supera ampliamente la mano humana. Sí, igual hay unos, yo me han dicho que los succionadores de clitoris y hay uno rosadito que tiene como chiquitito, que tiene para adentro y para afuera. A ver que yo me lo saco del culo y te cuento la mentira. A ver, ¿quién es que te lo ayude? Lo tenía puesto siempre, chabón. Yo traje uno andando. Pero yo sabés que a mí no me genera, yo prefiero pajearme, o sea, nunca usé unos buenos vibradores quizás. Debería, hace mucho que quiero ir a un sexo a comprarme cositas. ¿Cómo elegirlo vos? Claro, pero sabés que... Igual con esto que dijiste acá ya te van a mandar 140 a tu casa y ahí probás. No, buenísima, chicos, por favor, necesito... Mánden en cantidad. Porque yo en el sexo fui, pero probarlo ahí es raro, viste, la gente te mira. Más te la escogí. ¡Tipo probador! ¿Por qué lo probabas? A ver, entiendo. Salí a ver. Y estaba todo... Lo dejaba todo húmedo. Vamos con otro. Muy bien el segmento, producción, lo felicito. Vamos con otro. ¡Ah, qué linda esa foto! Me encanta. Esa foto me trae mucho recuerdo. Me dio mucha ternura esto. Le contamos a la gente, tu primera vez en un avión fue. Sí, fue mi primera vez en un avión. Me hace mucha ternura porque yo no podía creer que estaba en un baño de un avión. No sabía cómo era, no sabía cómo se apretaba nada. Entonces dije, oh, épico un avión de baño. ¿Sabés qué? Me tiraba el papel higiénico. ¿Hazlo para probarlo? ¡Uy, hinchapelota! ¡Re hinchapelota! Estaba ahí jugando. Había un pájaro afuera como cabezando. Tiraba el papel higiénico para que se vaya con el papel y bueno eso. Y me divertía con eso. ¿Esto fue volando de Chile a Buenos Aires? Fue la primera vez que conozco, claro. ¿Qué loco? El vuelo que habías contado antes. Todo se conecta. Todo se conecta, brother. Impresionante. Sí, pero sí. ¿Sentís que perdiste un poco esa inocencia de maravillarte? Digo, porque después te pasaron cosas muy grosas. ¿O todavía te pasa que vivís algo nuevo? No, sabés que hay algo muy particular mío, que yo soy una persona que no me gusta caer y ser consciente de lo que pasa a veces en mi entorno. Entonces si me parece una oportunidad es algo que realmente no me espero. Entonces está bueno también como ser medio ilusa por momentos, ¿viste? Porque creo que vivo más feliz así en vez de estar esperando y como generándome y como un peso por idealizar situaciones, ¿viste? Se me viene a la cabeza que fuiste a presentarlo. Tuviste en la Toma Roja los premios en Europa hace muy poco. No sé si justo había algo de eso y lo pisé. Si lo hay, lo ponemos. Pero contame cómo se te dio esa oportunidad. Sí, estaba en el sur, fui acampando. Eran como los Coscu Army Awards de allá, ¿no? Claro, sí. De hecho Grefg dijo que una gran motivación y de la idea obviamente fue donde los Coscu Army Awards y le mandaban un saludo a Coscu, besito, bla, bla. Pero sí, fue increíble. O sea, yo realmente no podía creer la oportunidad que se me estaba dando. ¿Cómo te convocaron? ¿Cómo se dio? Me habló Grefg directamente, me mandó un audio. Aparte yo leí el mensaje después de como dos días porque como te decía, estaba en el sur, en Vía Langostura, acampando con amigos. En un lugar sin señal. Entonces no estaba viendo el celu. Estaba súper hippie. Y de repente llego al pueblo y me llega un mensaje. Lo empiezo a escuchar y me dice que el 14, bueno, que quería que estuviera ahí, que fuera la presentadora, la anfitriona del evento, no sé qué, que creo que lo iba a hacer súper bien. Y yo así como que realmente... ¿Estás seguro? Está real. Y dije, what the fuck. Y bueno, yo le dije que sí, obvio que sí, porque aparte no podía creer que me estaban considerando cuando yo realmente no estoy estremiando todos los días, ¿viste? Y eso súper... Bueno, pero por tu trayectoria, por tu sos, obviamente. Sí, realmente fue como algo que me emocionó muchísimo en el momento y justo fue una conciencia muy loca porque yo me devolvía el 3 a la noche del sur y yo tenía que viajar el 14. Y justo se daba de que yo me devolvía a la noche y podía viajar el otro día y dije, bueno, ¿cómo no voy a aceptar una oportunidad así? Y dije, obvio, voy. Y fui ahí, hermoso. O sea, realmente... La rompiste, yo los vi, estuviste haciendo la sombra roja. Y acá nos estaban boliviendo porque una vez te cuento, acá me tildan todo el tiempo de viejo el chat, que quiero mucho, y una vez me equivoqué y en vez de decir los Cosco Army Awards, dije los Cosco Premios. Y parecen de una feria los Cosco Premios. Está bien. Fuera de joda. Y acá estaban poniendo los Grefg Premios en vez de los premios. ¿Cómo se llamaban los premios? Igual ahora no se me viene a la cabeza. Awards. Los Awards. Y dicen los Grefg Premios, bolivándome, gracias por el bullying, los quiero. Full Carmes, la Carmes era tal cual. Te ganabas un boletito así. Vamos con el siguiente. Me gustó, te felicito por eso. Tremendo el aguro, pegaste y lo hiciste muy bien. Sí, la verdad que estoy... Brindemos por eso. En Europa, hola, tremendo. En Europa, sí. Y en el Palau de la Música, que es un museo clásico de ahí. Te juro que yo realmente me emociono mucho con esas cosas porque son, como te digo, nunca caigo, ¿viste? Y de repente me aparecen esas oportunidades que vos decís, ¿en serio? Realmente me consideran para estas situaciones, es como muy loco. Y no te pasa cuando te pasa algo tan grosso que es como morir de alguna manera, no, pero fuera de juego, ¿viste? Cuando dicen que cuando uno muere se le pasa toda la vida por delante. Cuando te llegan esas cosas tan copadas, por eso te viene la Belén que se animó a venirse de Chile, todo. Claro, todo valía la pena. Te vuelven a afirmar que todo valía la pena. Sí, realmente fue esa misma sensación, es súper lindo. Increíble. Vamos con otro más. A ver. A veces nuestra familia siempre nos está diciendo, pero si yo siempre te intento dar todo. Y el problema es ese, entregan tanto que justamente lo que más nos falta son ellos mismos. Ojalá que puedan sanar todo eso y su infancia, a mí me ha aliviado bastante. Uh, muy buena frase, me tiré. Buen tuite el mío. Qué buen tuite, boludo. No es todo aguanta el clitoris y el pene, también hay reflexión y profundidad. Hay cosas conscientes, chicos, no todo es paja y sexo. Exactamente. Pero sí, la verdad que creo que es un mensaje que intento dar desde mi experiencia, como digo, todo lo que, mi contenido fue cambiando muchísimo con el tiempo, pero porque, bueno, como te decía, yo me vine a Argentina y a mí me pasaba que tenía mucho peso y muchos vacíos por esta ausencia de, o me crié en una familia muy tóxica, muy disfuncional. Obviamente sí, tuve mucho amor, pero bueno, mi madre era una piba muy, muy esforzada y como que siempre me intentó dar mucho, pero lo que más me faltaba fue la contención, ¿viste? Sí, sí, el cariño, por algo. Como la empatía, el conversar, el todo, pero era como, ¿viste? Cuando estás en una situación, yo nunca fui de una economía estable, por así decirlo, siempre estaba en media o baja, a veces teníamos problema económico, etc. Y ella se esforzaba mucho y a mí me frustraba porque siempre de todo ese estrés lo cargaba conmigo y a la vez era como, no le puedo decir nada porque también nos tiene que... Sí, se está matando para alimentarlos. Claro, es como que y cuando sos chiquito no podés procesar muy bien esas cosas, ¿viste? Y cuando lo que necesitás es como tipo, mamá, abrázame, pregúntame cómo estoy, no sé, qué sé yo. Pero, na, pues, por eso tú tienes... Es que un poco a veces en terapia lo que uno sana o habla es eso, ¿no? Crecemos pensando en... Realmente, uno en terapia va a hablar del quilombo, los males que le hicieron los padres y los traumas que le dejaron. Y parte de la adultez es entender que en un momento uno ya le tiene que dejar de echar la culpa y que, como decís vos, hicieron lo que pudieron. Sí. Con los estreses que ellos tenían, pero que también está bueno, digo, las dos cosas están buenas. Por un lado está bueno entenderlos a ellos y por otro lado también está bueno diferenciarse, digo, para de alguna manera cuando uno sea padre es obvio que hay una necesidad básica que es alimentarse, pero después medio por lo que vos estás diciendo es, mirá, mamá, prefiero que la casa en la que estemos sea peor, pero abrázame más seguido. Prefiero que estés más tiempo conmigo. O buscar un equilibrio, básicamente, ¿viste? Como que está bueno conversar las cosas cuando uno es chiquito. Yo creo que siempre intento darle ese mensaje a la gente que me ve también, porque yo sí creo que si hubiese hablado a esa edad, creo que las cosas hubiesen sido diferentes, pero uno siempre tiene como miedo a conversar porque piensa que los viejos son como muy autoritarios, ¿viste? Como que los ve como muy ahí y con mucho miedo. Bueno, en mi caso, mucho respeto. En mi familia era parecido, a mi viejo le teníamos como miedo, por decirlo de una manera. Es malísimo eso. Sí, como que no se genera ese espacio de comunicación entre los padres y los niños, entonces está bueno que se genere en algún momento, o se rompa ese hielo o ese miedo. Pero bueno, sí, está piola. Te ves siendo madre vos porque hablaste mucho de hacer distinto. Yo, la verdad, yo mientras más crezco, más me doy cuenta de muchas cosas y menos ganas tengo de tener hijos, porque siento que hay muchas cosas que me tengo que hacer cargo, que estabilizarme. De estar bien primero vos. Claro, o sea, si no me puedo hacer cargo de un montón de cosas mías, todavía ni en pedo me va a hacer cargo de un nene, no. ¿Me sabías lo que me gustaría hacer? Que lo hablaba con Mariela otra vez. Tipo de criar un niño juntas. Imagínate que sea un niño, pero que no tenga, que sea entre amigas, ¿entendés? Y no sé, decidimos las dos quién queda embarazada, le sacamos el semen a un chabón, no sé cómo se dice eso de diserminarse. Le sacamos el semen a un chabón, está caminando por la calle, está una consulta mostri, te podemos sacar el semen, estamos acá con mi prima. Claro, quiero tener un hijo. Es un toque. Está fachero, está fachero. Chene, vos sos lindo, me sirve tu semen. ¿Cómo? Cállate. 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 Gozá, gozá. Gozá, gozá un toque. Pero flaca, estamos en la parada de 158. Le sacamos el semen, le sacamos el semen a un tipo, aparte, medio robo lo dijo. Le robaban la leche. Bueno, bata. Vamos con uno más, ¿hay más? No te peles, mi hija de peles. Cállense, cabones culiados en la vida de una, ¿sí que? ¡No, bache, te vale, no! ¡Ya no quiero! Me está cayendo pelo en el culo. No, cuando me rapé. La rapada, tremendo. ¡Ah, mirá vos! Qué loca la mierda, ¿quién es esa? Si quieren hacerse algo, no le pregunten a nadie, solo hágalo, porque la que lo va a llevar es usted o yo. Es usted, yo es bueno. O tú mismo, qué sé yo. Va en uno, vas a hacer algo. Qué impresionante, buena onda la rapada que pegaste. Qué loca, qué mierda. ¿Lo tirás para atrás y te copa o te arrepentís? Me copa, me copo porque a mí el pelo siempre me va a crecer. Bueno, no me lo digas a mí así tampoco. Bueno, perdóname. Como diciendo vos no, Greguito. Pero lo quería desmonestar. Hay algo que, yo creo que somos todos lindos, porque va a quedar mal lo que decía a continuación. Somos todos lindos, hay que decirlo eso todo. Pero lo que se dice hegemónicamente, se nota fuera de juego que son muy lindas porque te pelaste, que es como el desafío más grande que a alguien le quede bien y te quedó joya. Es que lo cancheré, aparte era algo que quería hace mucho tiempo encima. Llevaba como dos años con ganas de raparme, porque yo cuando, yo estaba estudiando enfermería antes de venir a Argentina y yo siempre quería especializarme en el área de oncología. Y a mí me gustaba mucho la idea de donar mi pelo. Entonces siempre tuve la idea de raparme en algún momento de vida. ¿En algún momento le ibas a hacer, digamos? Claro, sea para donar el pelo, sea por facha o cualquier cosa. Entonces nada, quise, después que empezó la cuarentena dije, bueno ya fue, me rapo, me pego la Brine Spir. Claro, full Brine Spir, te iba a decir eso. Poco rehabilitación. Y fue bueno, pero yo siempre fui segura de lo que quería llevar y las inseguridades me empezaron a aparecer cuando la gente empezó a bardearme. Como que por poco más me había cagado la vida. Cerramos el, explícame esto, explicaste todo muy bien. Sí. Fuerte el aplauso. Cerramos esto. Vamos a jugar con los amigos de Decrypto. ¿Puedes ganar dinero? ¿En serio? ¿Puedes ganar dinero? Buenísimo. Gente, estamos, vamos a jugar con los amigos de Decrypto. Decrypto es una billetera de inversiones que une ambos mundos, poniendo el foco en la atención personalizada en el usuario. En Decrypto podes comprar y vender con pesos o dólares. Bitcoin, Ethereum, stablecoins, como USDT y DAI. Acciones tokenizadas de empresas de Estados Unidos y más criptos para diversificar tus ingresos. Encima podes poner tus criptos en staking para generar ingresos garantizados. Decrypto, el futuro es ahora. Descarga la app y empecé a operar. ¿Por qué quiero que descarguen la app y me manden una captura? Porque si descargan la app y me manden una captura a mí, juegan ustedes con mi amiga acá la chilena para ganar dinero. Bueno, mayores 18, vamos a elegir entre los mayores 18, lo va a elegir, no lo voy a hacer yo porque si no es un bardo, lo va a hacer mi amigo Manu Donamari desde Rosario, entre todos los que comenten Decrypto. Y sigan a Decrypto, les voy a dar un ratito, y sigan a Decrypto en Instagram, por favor vayan a seguirlos. Uno va a jugar por dinero. Primero va a empezar Belén, mientras ustedes van siguiendo Decrypto les voy a dar tiempo. ¿Qué pasa si gano esta? Va a jugar Belén. ¿Qué te apuesto que le gano esta? Diez luquitas. Apuesto que me gano la amarilla. ¿Te vas a ganar la amarilla? Confío. Escucha Belén, te cuento, esto es muy sencillo. Tenés que girar dos veces, girar. Podés elegir tirar una o dos veces. Si tirás la segunda, ponés en juego la primera, o sea te quedás con la segunda, ¿se entiende lo que digo? La mejor de las dos. La mejor de las dos. Ok, mirá vos, Decrypto. Si la primera te gusta, te quedás ahí. Decrypto nos hace buenas oportunidades, excelente. Bueno, ¿puedo empezar? Vamos. Vamos por la amarilla. Dejen de comentar Decrypto y vayan a seguir lo que más importante todavía para elegirlos. Amarilla, 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 amarilla. ¿Puedes? ¡Oh! ¡Ay, cachito! Ah, boludo, yo estaba viendo en el monitor y lo vi con delay. ¡Oh, retarde! ¡Un pelotudio! ¿Por qué saltan? ¿Cómo saben el futuro? Estuve casi. Estuviste muy bien. Estuve casi. Estuviste casi. ¡Nashe! Quiero decir nashe. ¿Me podés decir si lo digo bien? Sí. Igual yo ya no digo esas palabras, ¿eh? Ah, oh, oh. Me parece. Me parece. Uy, me recortó el mambo. Uy, la concha de tu madre. Pero esta mina metí en los huevos llenos, ¿no? No, pero si te dije una nomás nunca. Ya no digo, viste, que en ningún momento dije eso. No dijiste ninguna, de hecho, de las palabras. No, viste, no. Ay, ¿qué? ¿Estás afuera la cosa? No, boludo. Soy judía. Mi familia es judía. No, no, no. No, no, no. No viste, sí. Sí, lo viste. No, 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 no. Qué boluda. Eh, pará. Escuchá, ¿te quedás en mil o los arriesgás? Arriesgalos. Puedes ganar cinco mil o cero o una remera o un bolso. ¿Los arriesgás? Pero, güey, ¿eh? Sí, arriesgalos. Son millonarios, Belén. ¿Los arriesgás o te quedás con los mil? ¿Los arriesgo? ¿Sí? 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 Dale. ¿Y qué pasa si se lo arriesgo a los mil? Y podés salir cero. Podés salir este. Ponéle y te cortás la bola. A mí no me va a salir cero ni en pedo. ¿No? Bueno, bien esa, bien esa. Pum. Mirá. Voy a mirar acá porque a mirar ahí lo veo tarde. A ver. No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La gorra! ¡No! Pará, la gorra, pará, pará. Le vamos a la gorra. Yo, si me permite, Marco, le voy a dar un último tiro. Pásame la gorra, Belén. No. La pongo yo si hace falta el dinero. Belén te voy a dar un último tiro. ¿Qué hace la gorra? La gorra está acá, pasásela. Ya se la pasamos. Pero además. ¿Te regalan una gorra? Sí, la gorra. Ah, ahí pensé que llegaba la gorra la policía. Tirala, tirala, tirala. Sí. Tirala, regoleala nomás. No pasa nada. Perfecto. Uy, qué boludo. Había tirado perfecto, perdón. La gorrita te la ganaste. Bueno. Me la puse yo. Bueno. Y además vas a tirar de vuelta. Sí, porque no me salió todavía. Dale. Esta sí es la última, eh. Vamos por la amarilla. No, ya te pasaste. Salvo que sean dos amarillas. ¿Puede ser, eh? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Ah! ¡No! ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Me vamos a putear. Lo que me va a putear Miguel me la va a cobrar a mí, la concha de Lola. La voy a tener que poner yo. Miguel, vamos a mitad y mitad. Yo pongo cinco, si querés. Yo dije. ¡No, qué bien! ¡Viste! ¡Vale! ¡Aplauso! La voy a tener que poner yo, la concha de Lola. Diez luquitas. Porque cinco te las pongo, pero diez ya te empieza a dar paja. Eh... Bueno. Bienvenido. Te felicito. Pará. Perdón Miguel. Eh... Agradecerle a la gente de Kripto porque te le doy diez luquitas. Gracias Kripto. Besa diez luquitas. Sí, alto guiso. Vamos a comer a un lado. No, no, pero con quince pesos me hago alto guiso. Eh... Luma. ¿Quién? Luma Robledo. Luma Robledo. Está siempre en el chat, así que me la sube que haya ganado. Luma Robledo va a jugar y vos vas a tirar por Luma Robledo ahora. Ok. Luma Robledo, confía a mí. No la caes. Ah, en realidad le ponía la presión. Va, va, va. Diez luquitas. Diez luquitas. Se cae el sponsor. Sale Diez luca de vuelta y se cae el sponsor. Oh, mi P. Ah, no. Remera de Kripto. No, o sea, calculo que Luma quiere volver a tirar. Estamos de acuerdo. Luma, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en la remerita o tiramos? Calculo que tiramos de vuelta. Bueno, Luma, ¿tiramos de vuelta o no? Ponéle, ya. Tirá, dice Luma. Ahí lo leí. Luma, algo que le quieras decir a Belén o me quiera decir a mí porque quizás estás perdidamente enamorada. Que tire. Nada más, le chupo un huevo al resto. ¿Lo tiro? ¿Que le tire? Sí, sí. La ruleta. La ruleta, ¿no? La goma. ¿Te imaginás una de las opciones de la venta? Tirá la goma. ¡Tirá la goma! Era re fuerte el juego. No, Luma. No, Luma. Luma. No, remera. Luma. 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 Pará, pará que volvió, volvió. No, mentira. Es donde queda, es donde queda, es donde queda. Es donde queda. Bueno, Luma, te ganaste una remera y una gorra. Luma. Se van a ocupar antes, ¿no? No, lo siento, amigo. Y ella se ganó 10 lucas. ¡Sorre, amigo! ¡Sorre! Luma, pero la vida, te ganaste este saludo de la chilena. Mándame un saludo. Saluditos, Luma. Muchas gracias por ver el streaming, por jugar con Cripto Moneda, que es otro sponsor. Y te mando un besito acá del canal de Gref. De Gref. De Gref. De Gref. Me encantaría. ¡Ferné con Gref! Así está el país. Bueno, cerramos. De Cripto abandonó el grupo. Sigan a De Cripto en sus redes sociales. Cerramos de esta manera. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero. En TheCripto.la Parece Telefeposta. ¿Vieron? Estamos pegando un salto de nivel tremendo, chicos. Les agradezco los comentarios. Vamos. Quedan dos secciones y nos vamos para casa. ¡Ay! Yo estoy re bien igual, eh. Estoy pañarme. Sí, pero acá los chicos de la embajada me ponen un tiro del pecho. Seguía 50 en el trimestre. Me iba así. Se vende el formato de España. Claro. Bajá a los Gref y te lo prestamos el formato. Te llamamos, te mandamos separadores. Pero estoy yo en los separadores. ¿Cómo pegó el estilo Nicki Nicole? Me hizo reír ese comentario. Sí. No sé por qué me dicen que somos parecidos. Sos parecidos. Es verdad eso. Yo no me veo nada. Solo la versión chilena. No me veo nada. Colocado como huevón. Uy, qué chiste malo. El peor chiste del año. Bien, bien tirado. Bueno, bueno. Yo me reí, igual me reí. Vos te reíste porque estás a te reír de todo. Estás media abría. ¿Vamos con la siguiente sección? Vamos con la siguiente sección. Esto es a continuación lo siguiente. Te cuento. Me encantan las preguntas de mierda. Te cuento. A ver. Yo siento que en tele, a veces en preguntas que son de mierda, incomoda el invitado. Bueno. Eso no me gusta. Por eso me fui a la tele, entre otras cosas. Ah, ¿vos trabajás ahí en televisión? Yo trabajaba en televisión. Ah, bueno. Un punto. Me encanta que la chilena me conocía hace 10 minutos. Me encanta. Yo no tengo cuidado de tu pasado. La chilena vino de... ¿Vos te acordás como nos conocimos nosotros? Me acordé recién. Una vez te hosteamos con el programa. No sé si te acordás. Fue hace bastante. ¿Que estabas en Twitch? ¿Empezando? Sí. Claro. No sé si empezando, pero hace bastante. ¿Cómo se llamaba el programa? Se llamaba Fernández Congregos. Ah, pues... Y te mandamos y vos te invitás a decir, Tomás Fernández, dijiste Fernández, Fernández. Veníte, veníte a Tomás Fernández, veníte a Fernández. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Y dijiste... Pero eso no es la tele, te digo. No, eso no es la tele, eso es Twitch. No, porque yo te estaba preguntando por eso. Mirá como zafaste. Bueno. Sí, ¿qué pasó con eso? Solo decía que esa vez fue el primer acercamiento nuestro hacia vos y vos re buena onda, sí, voy, voy, y después cumpliste. Sí, acá estamos. No lo digo mal, pero hay invitados, invitados, y hay unos invitados que lo hacen muy sencillo. Uno de ellos es la chilena. Vamos con 11 preguntas chotas. Bueno, la cuestión de la siguiente sección es muy sencilla. Las preguntas chotas. Esto es muy sencillo. Bienvenidos. Yo te voy a hacer unas preguntas. Y yo las respondo, básicamente. ¿Cómo? Sí. Y vos la respondés. Pero, como me quiero diferenciar de la tele y por ahí no te quiero preguntar cosas que no quieras, si no querés tomar, lo único que tenés que hacer, ¿sabés qué? Tomás un sorbo del trago y listo. Todo es rodeado del fernet, ¿entendés? Ok. Ponés, no querés contestar, che, esto me pregunta, no me gustó, en vez de que suceda un momento incómodo, simplemente tomás un sorbo del trago y... Y si querés tomar por gusto, me confundo. No podés contestar. No, mentira. Podés también. Podés también. No, muy bien. Claro, de mis dedos no, pero revolvemos los hielos al piso. Bueno, Iván Agrego, ¿no? Me cayeron. A mí no importa, soy un indio. A ver. Bueno, acá estamos. Vamos con la primera. Son fuertes, ¿eh? ¿Están listas? Preguntame si yo soy cara dura también. Bueno, la última vez que te masturbaste. Uf, creo que anoche. Buena respuesta. Anoche. La siguiente es con quién, y cuando digo con quién me refiero a si hubo uso de pornografía, de elementos o simplemente de imaginación. Tengo motivación de parte de alguien, pero fue... Ah, fue sexting. Eh, ¿cómo? Fue tipo sexting. ¿Qué sexy es eso? Que tipo, ¿te estabas mandando cosas con alguien? Ah, tipo nude. No, uy, más o menos unos videitos ahí que tenía guardados. Ajá, ok, ok. ¿Tipo de una expareja, algo así? Sí, ex chongo. ¿Ex chongo? Sí. ¿Ex chongo o chongo actual? Sí, ahora sí. No sé. No, porque es raro, tipo, mirar a alguien que estabas antes. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Necesito un nuevo contenido. Claro. Necesito nueva temporada. ¿Vas a nueva temporada? La maratonía y todo. Yo no vi todos los capítulos. No, pero sí. Siete momentos más dieciocho. Momento de los podcasts. Me gusta cuando dicen eso. Creí los podcasts en este momento. Bueno, la tercera, responde todo. Última vez que tuviste sexo. Última vez que tuve sexo? Creo que hace una semana. Allá por el 1800. Allá por el... Y la cuarta, calculo que vas a tomar, porque nadie le responde, es con quién. Le vas a responder con quién. Es que no lo conocen y si lo dijeron es como medio al pedo, ¿no? No, entonces podés decir, no decir, decir, es un chongo. No podés decir, chupame un huevo, ¿qué te importa? Podés decir lo que quieras. Mmm... O decir pasapalabra y tomás del vaso, imagínate. Y un poquito de carne española, pero... ¡Ah! ¿Ah, allá en el exterior o acá? Sí. ¡Ah, alguien cubrió el viaje! Me gusta, gente. ¡Ey! ¡Más vale! Obviamente. ¡Más vale! Igual de eso tendría que tener levante. Yo siempre quiero cuidar el viaje, pero no levanto nada. Tengo que volver acá, que más o menos me conocen, viste, afuera. Está más difícil. Ah, sí, pero me cogieron también, boludo. Te juro que... Vale, vale la pena decirlo. Se soltó la chilena. Se soltó la chilena y me ponen, no, Ibai, no. Muy gracioso. Eh... ¡Qué boludo! Ibai, ¿qué hiciste? Seguí que hizo la cosa bien. Me gustó la alegría con la que lo dijo. Sí. Qué bueno que alguna vez hayan dicho eso de mí, pero sé que no. Tipo, no sabés lo bien. Es lindo coincidir así, sí. Claro, hubo piel. ¿Era alguien del evento? Ya ahora estoy preguntando mucho, Lulo. No, no. No. ¿Alguien conociste? ¿Fuiste de parranda? Yo fui de viaje sola, así que salía y de repente sí conocía a alguien. Bueno, ¿qué? ¿Pintó el hotel era lindo? El hotel era lindo, solita y yo pagándome mis cosas. Dije, bueno, ¿por qué no aprovechaba la habitación 602? Te espero acá, Rey. Te espero acá. Te espero acá. Te espero acá. Que con una mía queremos tener un hijo y tengo que sacar un poquito de... Por las dudas ahí. Por las dudas. Se trajo un tarrito, lo pasó por aduana. Muy bien. A ver qué hizo de viaje la que me gusta. A ver qué está haciendo la que me gusta. Bueno, muy bien, muy bien. Perfecto. Me dio hasta envidia lo que contó, mirá lo que te digo. Sexta situación es una situación asquerosa en la intimidad. Acá nosotros contábamos una anécdota que no la voy a contar más, porque el protagonista, que no importa quién es, me pidió que no la cuente más. Ya sé que la gente de chat me está puteando, pero los que lo vivieron fue parte del pasado de Fernández Congreo lindo y nos quedó y está en los capítulos anteriores. Yo voy a respetar a esa persona y les pido que no me lo digan en todos los chats, porque si no lo vuelvo a nombrar y me vuelve a putear el chabón que es un amigo y es un divino. Así que no la voy a contar, pero aguante Fernández Congreo. Quiere decir que creció el programa, porque por eso no puedo contar más. Bueno. Bueno, bueno. Porque dice que no... Ponele, Goncho contó una vez que se quedó dormido y se levantó meado. Yo conté una vez que estábamos con mi ex y vomitó toda la cama. ¿Alguna situación en la intimidad media asquerosa de caca, vómito? Pase una vez que estaba con un chongo y se quedó a dormir. Yo generalmente no me gusta dormir con... no sé, me siento incómoda, viste? Sí. Una de las primeras veces y nada, yo como soy vegetariano como mucha legumbre. ¿Sabes lo que significa eso? Empezó muy bien la historia. Al otro día, al otro día me levantí tipo relajadísima. Y obviamente se me relajó tanto que se me relajó el culo, boludo. Me salía un pedo, pero fatal. Tipo... De revés, solté toda la saliva. Y de repente... No me di cuenta que estaba al lado mío porque, no sé, se me había olvidado porque yo como estaba acostumbrada a dormir sola. ¿Te quedaste en lo de él vos? A ver si no en tu casa. No, ese quedó en la mía, en mi departamento. Y vos te olvidaste que estaba hecho hoy y te tiraste el tremendo pedo. Y claro, tipo... ¿Y se despertó el loco? Casi conmigo, viste? Me tiró un pedo, claro. Y me hice como que... Como que me moví, me morí de vergüenza, boludo, te juro, porque yo sabía que se despertó con el pedo. Yo sabía que se había despertado. Uno pone en la habitación 602. No sabía cómo encarar una situación así y me hice la dormida. El chat no hace reír mucho. Uno pone en la habitación 602. Se despertó el español con sonidos. No. Bienvenido a Chile, cabrón, le dijiste. No, no. No, pero esto fue... Qué raro suena el despertador, boludo. Hace mucho tiempo fue. Y te juro que me dio mucha vergüenza. Nunca me... Pero Chabón bien en el sentido de que no dijo nada. Repreciso al boludo. Bien hecho. Estabamos bien, pero bueno, no teníamos esa confianza de pedos, por ejemplo. Claro. Hay relaciones que sí, te tirás pedo, te cagás de risa, pero hay otras que son... No, y aparte era medio primera vez que el loco se quedaba. No, no. O sea, ya habíamos... Estaba un par de veces, pero no par el pedo. Sí, un par de veces, pero no había conocido esa parte mía. Muy bien. Muy bien. La siguiente pregunta es, que en realidad ya me la contaste, la quemé en la mesita allá cuando estamos jugando al Fernet Pong, que es la peor borrachera. Sí. Ah, no. Situación penosa en la intimidad. Penosa lo ponemos siempre entre comillas porque nada es penosa en esta vida, pero jodiendo. No sé, los hombres hablan de que no se le paró el miembro, o de que acabaron rápido, o de que no hubo pie. Algo que vos dirás, tuvimos y fue medio triste. Y me pasó de estar con un precoz, por ejemplo. Y es muy triste porque tenía un buen paquete, boludo, y era muy triste. Porque era el tamaño perfecto, empezó perfecto y era precoz. Igual es muy triste, o sea, siento que realmente lo hablo en serio. Lo hablo como una tragedia. Imagínate ser chabón, tener alto tronco, boludo, y no poder coger, ¿entendés? No puede, pero muy rápidamente. Claro, pero bueno, pero es paja. Siendo hombre me imagino que le afecta. ¿Y cuánto es precoz? ¿Cuán rápido fue? Y no alcanzamos acá el Chapul. Ah, uh. Sí. Realmente es muy rápido. Sí, sí. O sea, la película terminó en los adelantos, ¿no? Como al principio. Sí, sí. Es muy triste, pobre, que igual sí. Y... Qué sé yo. Pará, y... Y también me pasaron también de pijas flácidas. He pasado por esas también. Así se portó, digamos. Se ponen muy nerviosos, creo. Y, viste, cuando... Yo siento que... A mí también me pasa que cuando no estoy muy en una ahí en la intimidad no puedo llegar al orgasmo, ¿viste? Y en paz, yo siento que a los hombres les debe pasar lo mismo. Sí, sí. Es mental, es todo mental. Intentando hacer todo tan bien que no se les para, por así decirlo. Normalmente... O como es que... No, contá, no creo que tenés una pinta de... Contá, no creo que tenés una pinta de... No, yo tengo una teoría que lo digo siempre. Primero que todo se tiene que hablar, como lo dijiste vos al principio cuando hablabas de las relaciones, todo hay que hablarlo. Y dos cosas para mí. Primero es que la mujer se tiende a poner una responsabilidad, no le gusto, no esto, no, no, no tiene un carajo que ver. O sea, vos como mujer no tenés un carajo que ver, pero es un tema del chabón. Y después lo que tiende a pasar, que está bueno decirlo, es que a mí que me ha pasado varias veces eso, tiende a ser cuando la persona me importa. Con mi novia, la primera vez que estuve, no se me paró, porque sabía que me importaba y me ponía más nervioso todavía. O te chupo un huevo, no pasan esas cosas. Exactamente. Eso no lo había pensado, pero sí. Así que nada, de hecho con mi sex nunca pude coger, porque siempre me pasaba. Ah, no lo había resuelto nunca. No lo superaba. Por eso no duraba, Grego, claro. Pero es la séptima vez, no, bueno. Así que, nada, eso. Y lo de precoz, no, eso no me pasó. Tampoco me pueden pasar todas, chicos. Pelados, precoz, ¿qué quieren? Todas malas, no. Alguna buena hay que tener. Claro. Vamos, una siguiente no, la tengo que leer yo, cualquiera. La siguiente es la del pego, que ya la respondiste. La dos respondiste el pego, la del pego literal y la de la borrachera. La del pego. La novena es, ¿alguna vez te cagaron plata? Me cagaron plata que yo recué. No, creo que no. No, perfecto. No, nunca me cagaron plata. Perfecto. La decima, ¿metiste los cuernos alguna vez? No. No. No tenés cara de infiel. Yo tengo una teoría sobre las caras de infiel. Vos no tenés cara de infiel. No, es que yo siempre, es que, ¿sabes lo que yo pienso? Que si vos vas a ser infiel, no decís de estar con una persona. Y siempre ha sido mi ideal. O sea, si yo quiero cagar, bueno, ¿sabes qué? Ya necesito mi tiempo. De encima, en el tiempo, haces lo que quieras, ¿no? 602, habitación 602. Pero yo creo que, como te digo, la comunicación es muy importante. Y comunicar esas cosas, más todavía, ¿viste? Porque hacer cosas a escondidas, yo creo que no podría estar con tanta culpa. Claro. Tipo estar como, no sé, es una paja. Es así. A mí, yo fui infiel a mi primer noviazgo y volví, fue en Rosario, en una gira, y volví y se lo conté. Porque dije, primero cortamos, segundo, estuve con una piba en Rosario. Como que la tenía que sacar del pecho. Y sí, porque si no te carcome la culpa y la cabeza, ¿viste? Es que, no, es sano, ni para vos, ni para tu pareja. Entonces, como que vale la pena realmente una calentura por el momento, para después tener todos esos líos. No, si pensás que vale la pena, también ahora está mucho el tema de las relaciones abiertas y eso, que para mí son el futuro, porque para mí es más, para mí, y es polémico lo que decía a continuación, es más el porcentaje de gente infiel que fiel. Y te diría en un 70-30. Pero yo creo que es porque el deseo es súper natural también, boludo. Es como que, creo que es, el sentir deseo por otras personas, no sé, para mí es natural. Entonces, siempre si quieres mandarte cagado, tenés que... Deja de mentir, Gregorio, por favor. Andar en una, bueno, tenés que estar, tenés que hablarlo. Sí. Bueno, se enojó, se enojó la chilena. Dejen de mentir, Gregorio, por Dios, ¿por qué hice? La onceava y la última. Tu mejor curro de trabajo, acá queremos cifras, queremos ceros. El mejor curro de laburo que decís, loco, no podía creer lo que me garparon. Puede ser, o algo que laburaste un montón y te pagaron mucho, o algo que decís, la verdad, era un laburo re boludo y para lo boludo que era me pagaron bastante bien. Sí. ¿Cómo que querés que te diga lo que hice y lo que me pagaron o lo que me pagaron? Las dos cosas. O sea, si querés contestarle, claramente. Y cerré campañas como por 20.000 dólares. Vamos a la mierda, ¿20.000 dólares? Sí. ¿Pero qué hiciste 20.000 dólares? Y redes sociales. Y contenido. Yo me estoy regalando mal. Yo 20.000 dólares tengo que juntar todo el año, creo. Mirá que bien. Sí, sí. Me gusta que lo dijo, re carísima lo dijo, como 20.000 dólares, estúpido. Sí, no, pero es el máximo, o sea, tampoco, a mí también me hace flasher una banda, pero te lo digo porque también... O sea, siempre cerrás por 20.000 dólares. Ah, yo no lo había entendido, lo quería poner incómoda. Yo le pagué 20.000 dólares para que venga hoy acá. ¿O no? ¿No querés que le contemos? Que te había pagado las 20.000 dólares para que vengas hoy. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Lo arreglamos antes de venir. Una ensalada le di, chicos. Ni en pedo venía. Una ensalada. ¿Qué se piensan que viene acá por onda? Ni el Uber le di directamente. Muy bien. Me dio risa cuando preguntás un rato, alguna vez te cagaron plata, uno puso, de cripto le cagaron plata. Estuviste bien, hombre, del chat. Cerramos la sección. Cerramos la sección. Pasaste muy bien las preguntas chotas. No te costó en absoluto. Todo ahí arriba. Sí, preguntas chotas. ¿Cuánto culiaste? La semana pasada me culiaron bárbaro. ¿Cuánto ganaba 20.000 dólares? Todo tuki, tuki, tuki. Es que yo soy así. Aplausos para ella. Agarré de frente. Y será otro aplauso más. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la última sección que es ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiese sido? Muy bien. Me gusta que estamos ahí full en el avión. ¿Cómo es que es la primera invitada que responde todo? ¿Qué no te respondes? No, muchos deciden tomar entonces. Que es verdad, responde todas. ¿Qué pero está mal respondiendo? La cagué. Ahora se preocupa. Ya me siento mal, me estoy mal viajando. Que está mal lo que diga. Ahora se preocupa, ahora se preocupa. Acá vamos a jugar a lo contrafáctico de alguna manera en tu vida. ¿Contrafácticos? Lo contrafáctico es... Uy, qué difícil explicarlo. ¿Qué es un contrafáctico? Lo fáctico es algo que sucedió. Ok. Esos escenarios que no sucedieron, sería de alguna manera. ¿Cómo me imaginas el escenario que...? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, vamos a nombrarte varios. Ok. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras conocido a María Becerra, sentís? ¿Qué hubiera pasado si no hubiese conocido a María Becerra y probablemente no hubieses tenido tanta estabilidad conmigo misma? Ay, qué lindo que digas eso. Sí, porque yo creo que María me ayudó un montón internamente y para motivarme también a... Me potenció muchísimo en varias áreas que tenía muy opacadas, por así decirlo. Y me ayudó mucho a impulsarme a desarrollarlas. Está muy bueno. Eso. Una maravilla, impresionante. Conociste y lindo. Le mandamos un saludo grande. ¿Qué hubiera pasado en tu vida sin la Coscuarni? Eh... Nada. ¿Nada? ¿En serio es muy importante? Sí, yo te lo juro que sí. A mí el tema de la Coscuarni es algo que obviamente me marcó muchísimo. Es un antes y un después. De hecho, por eso mismo fue que vine acá a Argentina porque no sé si hubo un momento en donde yo me devolví a Chile y la Coscuarni empezó a donar para que me compraran pasajes. ¿En serio? Sí. Qué locura. O sea, fue un flash. O sea, literalmente la gente hizo todo. Y yo antes... Yo antes... O sea, nunca fui alguien en la vida, por así decirlo. Y no lo iba a hacer tampoco. Porque mi situación y en ese entonces mi familia y todo lo que me pasaba literalmente no iba a encaminarme a nada. Probablemente iba a ser una chica que siguiera trabajando de garzona en banqueteras o en tiendas de mall. Y ahí sí iba a seguir mi vida siempre. Y por eso a mí me dieron vuelta la carta de la nada. Por eso para mí no hubiese sido nada de lo que tengo ahora. Por una decisión fue un cambio rotundo en mi vida. Déjame decirte una cosa. Primero nosotros hoy con los chicos hablando de producción queríamos hasta sacar esta sección porque sentía que era demasiada filosófica, un poco rebuscada, hacerle plantear a la gente escenarios distintos a los que le sucedió. Vos lo tenés muy claro como ciertas personas o ciertos... Antes hablábamos de Mari, que ahora vamos a ir hablando de ella. Y ahora de la Cosco Army, cómo... Nada, cómo te cambiaron la vida. Yo me voy a poner medio en contra de la sección, por decirlo de una manera. Pero a favor tuyo te voy a decir que está buenísimo que seas así de agradecida. Pero por lo que yo veo y todo lo que vimos acá con tu personalidad acá, yo no tengo dudas que hubieran pasado un montón de cosas igual en tu vida. No, lo digo en serio, porque es re lindo que seas así agradecida y es aún más lindo lo que esa gente hizo por vos. Digo, veo mucha gente acá, así que los felicito. Son buenos seguidores, por decirlo de una manera. Pero vos tenés talento, vas para adelante y no hubieras cambiado ningún mall, creo yo. Pero igual está re lindo ese nivel de agradecimiento con la gente. Sí, obvio que sí. O sea, me lo tatué en un momento también y es algo que me marcó la vida a mí. Pero claro, o sea, yo siempre tuve esta personalidad, pero si, por ejemplo, tú estás en un contexto en el cual realmente no puedes salir, independiente de la personalidad que tengas, no puedes fluir de una manera piola, boludo. Y a mí pasaba eso. Yo necesitaba un cambio en mi vida para poder sacar mi potencial o para poder demostrar o para poder vivir las cosas que yo realmente quiero. Y esa oportunidad me la dio la Coscuarmi. En el momento que yo conocí a Martín, en el momento que se dio todo eso que te conté al principio, fue eso lo que me hizo también tener, me abrió las puertas a un montón de cosas. Y me permitió también yo mostrarme mi 100% y poder crecer en un montón, desarrollarme en otro país también, en otras culturas, conocer gente nueva que quizás era mucho mejor para mí. No sé, fue una cosa muy loca, boludo. Yo soy muy creyente en el destino también y creo que a veces hay que confiar un poquito en lo que hizo la intuición. Tenía 19 años y dejé todo y partí de cero y... Sí, sí, vos hiciste lo tuyo, pero hubo un grupo de gente que hizo lo suyo también para que las dos cosas generen un cambio en tu vida resarpado. Sí, la verdad que sí. Sí, la peli Match Point, la de Woody Allen. Es una película, boludo, te juro que yo siempre lo cuento y digo, te juro que para mí me pasas una película. O sea, pensé que yo estaba estudiando enfermería antes, era una persona totalmente diferente. Mi vida era muy diferente a lo que tengo hoy en día. Sí, 360 el cambio, ¿se dio vuelta tu vida? Sí, todo, todo, todo. Es que a veces, es que en este mundo que no es meritocrático en absoluto, o sea, no es justo. Viste, muchachos, que mundo injusto. Cuando nos guardan nosotros dicen mucho eso, que país generoso. No, es todo lo contrario, es un mundo bastante poco generoso y muy injusto y a veces por más talento que tengas y todo, necesitas ese empuje, necesitas ese golpe de suerte. Sí, 360 volvés al mismo lugar. No, 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 no. Al ver hoy y quedaba en Chile. El avión pasaba por el 6 y volvía. No, 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 me quiero bajar, ¿no? Es un giro de 360. 360, chicos. Es que giró tanto. Bueno, cuestión que me, no sé, me quedé en el chiste, me fui a la mierda. Ah, volviendo a la señorita, a la Mari, recién hablabas de lo importante que fue para vos. Y yo tampoco, también te voy a pasar, porque vos sos muy grosa en lo que hacés, y María está en un momento espectacular. Entonces, y Cocodán nos rompe las pelotas y la habla de la amiga. Hablás con mucho cariño de ella. Sí. ¿Y qué te pasa a vos como amiga? Porque a nosotros nos pasa como argentinos que nos flashea que haga un tema con J Balvin, que la pegue a ese nivel. Claro. Vos es la piba con la que dormís. Sí. Y no, es que es re loco, digo, y agota 32.000 shows, y digo... Sí, está muy a full la pequeña, pero yo soy como un pilar para su estabilidad emocional, siento. O sea, yo realmente, así como ella me ayuda, yo también la ayudo muchas veces, y ella también necesita gente real, porque ser artista, boludo, y tener el nivel de éxito que tiene ella, es muy complicado, porque tenés que abandonar un montón de cosas, tenés que invertir tu tiempo en un montón. O sea, yo hoy en día, por ejemplo, no la estoy viendo porque está filmando casi todos los días videos nuevos. No la he compartido con ella, es un montón, pero sé que cuando tenemos momentos volvemos como a estabilizarnos y es como nuestro momento para poder... No sé, es como que nos resumamos, viste, nos nutrimos mucho la una a la otra. Yo la atiendo un montón, ella también, es como que... Pero sí, es un flash, porque está full siempre, está full siempre. Entonces a veces yo tengo que abandonar algunas cosas para estar con ella, o sea, ella está todo el tiempo en un ritmo de vida que sí, pero bueno. Y ya te dejaron de sorprender las cosas, digo, es tu amiga, más allá de que es una estrella, lo que sea, o todavía te cuenta algo, che, amiga, pegué esto, y es como guau. No, sí, yo lo celebro con ella como si fuera mío. Claro, eso está bien. Yo me emociono, o sea, yo lloraba cuando fue el último show, el primero y el último, yo lloré y decía, amiga, no puedo creer que va a ser tu primer show o tu último, ¿entendés? Y yo lo vivo con ella también porque sé lo humilde que es ella y sé lo importante y lo sorprendente que debe ser para ella que le salgan oportunidades tan grosas, ¿entendés? O que tenga un talento tan increíble y que aún así, teniendo tanto talento, no se crea algo superior a los demás, ¿entendés? No se la crea, eso es clave la persona. Es una piba normal, es mi hermana. Bueno, y vos lo tenés también, vos sos muy gruesa y lo tenés también, digo, ahí es que se juntan en ese lugar, es que en serio. Sí, sí, tenemos mucha afinidad, es increíble encontrar tanta afinidad con alguien, pero sí, posta que la quiero. Bueno, ahora se viene su cumpleaños el 12. Así que ahí estamos viendo, y tiene show en Córdoba en su cumpleaños, imagínate. O sea, laburas en el cumpleaños, qué cosa loca. Sí, labura en el cumple, todo. A mí no me pueden hacer laburar un martes, imagínate mi cumpleaños. ¿Pero qué martes? No, un martes, cualquier martes. Sí. Vamos, seguimos con estas cuestiones. Y la pregunta es, ¿qué hubiera sido tu vida sin Lacote, sin Sofie y Marian? ¿Lacote? Sí, acá tengo que son amigas con las que jugás al counter. ¿O no estoy equivocado? Sí, Lacote, las amo. No, pasa que ellas son mis panas del stream. Puta, yo creo que los mods, bueno, tú tenés moderador ahí. Usted es moderador, acá les mando un saludo. Bueno, yo a mis moderadores los quiero mucho, les mando un saludo a todos y a todas, porque son un plus que le da a mi stream. Es como que yo quiero que sí mis moderadores, el stream no tiene tanto plus, ¿viste? Porque a veces uno se pierde o medio que no puede estar en todas. Y los moderadores siempre te tiran un comentario que hace que tu contenido sea mucho más dinámico también. Entonces, nada, yo creo que... Son productores, como están los chicos acá, también son productores tuyos. Literalmente son productores. O sea, mis sueños, me encantaría que en algún futuro, siempre se los dije, traerlos a todos y hacer una ranchada, pagarles el viaje y que vengan acá conmigo porque se lo merecen. O sea, son personas que también laburan contigo, invierten en tu tiempo para acompañarte todo el tiempo. Y como te digo, el stream lo hacen más dinámico, más arriba, ¿viste? Porque, qué sé yo, son tus panas. Son mis compis. Saludos, amiga, te amo. Un saludo a los mods, bueno, ya amigos tuyos. A mis pana del counter. Sin Mati, Lucas, Fede y Ale. ¡Ay! Bueno, ellos fueron mis primeros mejores amigos, pero creo que no... Viste que yo te contaba que estaba... Son los chicos de Kingo de Congo. Sí, los de Kingo de Congo. Bueno, los de Kingo de Congo, si no hubiese estado con ellos, no hubiese tenido tanto lenguaje y desarrollo emocional, porque fueron ellos... Me volvieron porque dije counter en vez de counter. Bueno, chicos, tengo que poner la pronunciación, no me rompan las pelotas. Counter, tenés que decir CS. CS. Sí, así tenés que decir counter. ¿Y cuando es CSGO? CSGO. ¿Así también se dice? CSGO. CSGO. Ah, CSGO. Ok, perfecto. CSGO. Muy bien. Perdón, te interrumpí por una boludez. Sigamos, mala amiga. Te decía que mis amigos me ayudaron mucho con lo de salir. Conocí mucha gente, gracias a ellos también. Me apoyaban cuando yo también estaba medio en una y en la casa. O fueron las primeras personas que me sacaron a las afueras, por así decirlo. ¿Qué iba a decir? Aparte de los chicos, eso es como tus primeros vínculos por fuera del palo del stream. Otra gente, otro mundo. Claro, porque solo estaba... Y pensá que la gente del palo del stream no sale de su casa. No, no sale de la casa. O sea, en ese entonces, ¿no? Ahora me imagino que es más normal, no sé. Pero yo no salía mucho y bueno, fueron ellos los que me enseñaron un montón de cosas y son como mis, no sé, mis angelitos. Yo me tatué este ángel por ellos. Porque son como mis... Realmente me aconsejaron muchísimo sobre temas, viste, como que fueron muchos mis psicólogos. Mi apoyo psicológico fueron ellos. Hay una publicidad vieja, me acuerdo que decía que está el tipo hablando en terapia y básicamente lo que le decía era que vuelva con los amigos. Yo tengo psicólogos, que aguante el psicoanálisis, pero que te dicen, nada reemplaza un amigo en ciertos momentos. Y son fundamentales. Y está bueno que vos estás re agradecido con ellos. Sí. Y yo los conozco un poquito, pero se nota que son todos unos tipazos. Me re enseñaron ahí como es la amistad. ¿Qué hubiera sido tu vida sin el counter? Mirá cómo lo pronuncié ahora mejor. ¿Sin el counter? ¿En reverse? No sé. ¿Sin el counter strike? ¿Me está diciendo mi copia? Sin el counter mi contenido quizás no hubiese sido tan variado, no más simplemente. Pero la verdad que tampoco es que sea... Yo creo que depender de un jueguito tampoco es la gran cosa, por así decirlo. Perfecto. Pero igual lo vamos al counter. Vamos al siguiente. Si no hubiera... Y esto lo voy a pronunciar mal. Si no hubiera descubierto a... Estoy con mi voz de eructo. ¿Qué es lo que lo dejo? Tengo cuando tomo Ferneme sale eructo. No, la counter strike. A ver, dice... Si no hubiese descubierto a Kimetsu no Yaiba. ¡Uh! Si no hubiera descubierto a Kimetsu no Yaiba no hubiese sido el otaku que soy hoy. Soy fan del anime gracias a esa serie. La recomiendo. Ahí empezaste. Sabía que eras otaku a morir. Me lo he hecho a mi hermanito. O sea, no soy otaku a morir. Ya te jodo con eso. Pero me gusta mucho el anime por esa serie. Fue la primera que vi con un amigo de Chirito ahí al pelado. Yo te le mando un besito. Me mostraron ese anime con los pibes. Y no, increíble. Te juro que me encantó la animación. Y desde ahí que no puedo parar de ver el anime. Hoy día vi los capítulos de hecho. Fueron mis amigos a la casa a ver los capítulos nuevos. Mirá, en serio. Justo le pegamos, mirá. Te lo juro hicimos ranchada de anime en casa. Te lo juro. Te lo preguntamos justo. Le mando un besito a verse ahí. Le mando un saludo. Si la música de Rihanna... Uff, no hubiese sido tan perra. La verdad que Rihanna... Te lo juro, eh. Yo tengo algo con Rihanna que yo cuando era chiquita tenía como... Como que yo la veía a ella y siempre quise ser como ella. Yo de chiquita decía, ay, yo quiero ser una mujer así. Entendés tipo súper así como... Ay, viste que ella es como súper empoderada y perra y sexy. Es como que... Y yo de chiquita que la admiro por eso. Entonces ahora de grande, ya tener lo mío y ser independiente es como que... Soy re Anita. Soy re Riri. Ah, pero me motivó mucho. Que va a ser padre Riri ahora. Cuando chiqui, claro. Ahora va a ser mamá. Qué hijo. Qué flash. No puedo creer. Pero bueno, sí. Me motivaba mucho cuando chiquita. Fue una de mis artistas favoritas siempre. ¿Qué hubiera pasado en tu vida si se tuviera? Ahora vamos a lo contrario. Al revés, no de algo que no hubieras tenido, sino de algo que... Si lo hubieras tenido. Ok. Que es si hubieras sido parte del Circo de Soleil. ¡Ay! Ese es increíble. Era mi sueño. Sí, lo sabemos. Ah, cómo sabe. Natalia lo investigó mucho. Era mi sueño. Yo cuando chiquita le decía a mi mamá, mamá quiero trabajar en el Circo. Tipo, le te juro, juro. Porque bueno, hacía cheerleader. Como era muy hiper laxa, mi sueño era trabajar en las... ¿Podés hacer una pirueta o te vas a romper todo? Y no, no sé si puedo hacer una pirueta, pero creo que tengo ahí... Mirá. Puedo ponerme la pata acá atrás. A ver, yo creo que puedo hacer lo mismo. ¡Ah, la mierda! Lo hizo así nomás. ¿Puedo poner las dos? Sí, sí, sí. Yo me decía, creo que me estoy cagando. Tengo miedo a hacer este y te hago un pedo. ¡Ah, la mierda! Sí, pero bueno. Lo sabemos, dicen, se enteró recién. No, estúpidos, hay un trabajo de producción. ¡Tarados! Imagina las posibilidades. No, no. Yo me puedo llegar a desgarrar mal y no estoy bien. Lo único que me falta, mañana tengo que volar desgarrado porque hice tan preocupes. Pero sí, qué pica la que puse. Che, muy. Volví a la misma. Sí, claro. En la habitación. ¿Y qué posición te gustaba? Sí, sí. En la habitación 602 entró el tipo del frigoboy y estaba ahí. Estaba así, claro. Insert here. Ahí. Pum. Sacate la rama y ya. Sí, estaba el amigo precoz y estaba, no, ya no puedo. Y si es así, el flamenco. Era la corneta de rama. Desgarro anal, me decía, sí, así lo tenía yo. Desgarro anal. ¿Por qué? Un desgarro anal. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí, no, no, no. Ahí vamos. ¿Qué hubiera sido de ti sin esos días comprando a 10 helados para dejarlos en el freezer? ¿Cómo? ¿Qué hubiera sido de ti, sí? Sin esa infancia en la que te comprabas 10 helados para dejarlos en el freezer? ¿Puede ser? Uy, madre. Es que eran muy baratos. Eran muy baratos. Era tipo, en vez de comprar bitcoin que va a subir, no, va a subir, el agua va a subir. Llenar freezer que va a subir. Ay, qué boludo. ¿Qué diferencia le podemos sacar? Dos mangos. Comprá. Las centellas, las centellas eran los mejores. Y salían 100 pesos nomás. Lo que pasa es que en Chile hay un heladito de agua, como los torpedos de acá. Mirá cómo lo metíamos. No, no, no. Allá lo de Chile se llama centella. Increíble. Pero es de manzana y limón en la punta. Uf, era mi favorito. Me llevaba una luca, que no sé cuánto debe ser acá, y me compraba 10 y todo el tiempo. Pero marcaron mucho mi infancia. Creo que no hubiese sido lo mismo si no los hubiese tenido. Me gusta porque le compró la sección y la Sara juega a fondo. Viste, nos quiere aclarar qué hubiera sido sin el helado. Y quizás hubiera sido mi hija de puta. Ah, re insagrado. Era drástico el cambio. No hubiera sido bailarina, pero no soy bailarina. Pero me lo quería decir. Vamos cerrando. Acá tengo un comentario que no te lo voy a plantear así, pero te lo quiero preguntar. ¿Jugabas a ver quién comía más chicle con tu hermana? Sí. Nos comprábamos un montón y encima eran re malos, eran súper duros. Pero viste que en un momento te queda la mandíbula que parece que hubieras tomado sustancias. Sí. Qué reero adicto con eso que acabas de decir. Sí, iba a Marquioco. Pero te duele ya. Iba a Marquioco y nos comprábamos caler de chicle en una bolsa de hierro y nos metíamos, nos metíamos, nos metíamos. No sé, en algún momento nos íbamos a morir. El que moría primero perdía el juego. Era muy simple. Yo no di chicle, pero en algún momento ya no podía más. Pero sí, es un recuerdo muy piola. Siempre lo hacíamos. ¿Cómo sabés? Me lo contó un amigo, estúpidos. No me rompan los juegos. ¿Viste la serie You? Vi la serie You. No, no la vi. La quería remar al momento, pero la verdad que no la vi. Tenía miedo de decirte sí, que viene una repregunta y cagaba. Estaba buena, tenés que mirarla. ¿Qué hubiera sido de Belén Negri sin la moda y el diseño? Uf, es que ¿sabés lo que pasa? Que mi abuela es costurera. Mirá, ahí vino todo. Vino todo de ahí. Mi abuela tenía una fábrica de lana, trabajaba con Maui. No sé si conocés Maui. Sí. Bueno, una marca de media surfer y tincho. Ah, sí conozco. No es conocero. Tincho. Me dice a mí, ¿eh? Me diría como empezamos el programa todo red protocolario. La verdad es como hacer vos, tarado. Tincho. Bueno, estuvo un tiempo trabajando con esa marca, pero claro, mi abuela tenía una fábrica esta de hierro, entonces yo siempre me crié con eso. Mucha música, mi viejo rockero y todo ese flag. Rock y lana. Rock y lana. Mucha música. Voy a hacer el título de tu biografía. Rock y lana. La autografía de Belén Negri. Diseño y música. Sí. Diseño y droga. Y putas y alcohol, todo. Eh, qué tirada. Qué buen nombre para un disco. Diseño y putas. Diseño y putas. Bueno, es muy importante para vos. Bueno, pronto se viene la cápsula, lo spoileamos. Sí, lo estamos diseñando. Esperemos a que salga todo bien. Dale, Mati, Luca, vamos, vamos. Este año. No, no solo yo, soy yo. Bueno, entonces metés dentro de la fila. Sí, sí, sí. Es que, boludo, es que es difícil priorizar. A mí me cuesta mucho. Yo antes fuiste de viaje que supuestamente él se fue a inspirarse. Se inspiró de otra manera, nos enteramos después. Sí, sí. Me inspiré mucho, me inspiré mucho. Una gana de inspirarme tengo yo, chicos. No vengo inspirándome. Bueno, el amigo ese que tiene se inspira rápido, digamos. Qué rápido se inspiró. Uy, ya me inspiré. Me voy a hacer para armar una cápsula. Se inspiró en la sesión. Vamos a inspirarnos. Vamos a inspirarnos. Muy bien. Muy bien. La última. Y cerramos muy con el pianito de fondo. ¿Qué hubiera sido de la vida de Belén Negri, alias La Chilena, alias Diseñadora TAP, alias Influencer, alias Streamer sin tu comunidad fiel? Y nada, también lo mismo. Pidiendo... Lo mismo, porque yo te digo, hay cosas que se hacen en conjunto. Yo creo que la comunidad cumple un rol muy importante. Vos no podés ser lo que sos si no hay gente que también te apoya o te genere un vínculo. Es algo mutuo, siento. Eso es lo que yo comentaba también en cuarentena. Cuando estuve muy en una cuarentena, como que sentí que ahora la gente estuvo para mí. Y yo siempre estaba para ellos. Y en algún punto yo aprendía, esperando a que ellos también me entregaran algo. Y era eso. Los mensajes positivos. La buena onda. ¿Qué onda, Belú? ¿Cómo estás? Preguntas que por ahí son muy mínimas, pero es algo mutuo, ¿viste? Así que nada, mi comunidad los amo. Creo que realmente generó una comunidad súper transparente y sin hateo, que era lo que más quería. Porque tenía mucha toxicidad y muchos nenes también, viste, pendejos comentando boludeces. Sí, sí. Fue un relaburo. Ir cambiando eso. Sí. Limpiar, limpiar. Porque fue... Sí, limpiar y sumar. O sea, o incluso cambiar. Capaz alguno que entraba a comentar boludeces aprendía que no era así, digamos, de esa manera. Y uno lo dice, hay muchos creadores de contenido que lo dicen a esto. Y uno puede dar fe de que uno piensa, bueno, uno prende para el otro. Y después prende para uno también. Uno se va... Yo de acá me voy de mejor humor del que vine. Y eso lo genera la gente del otro lado. Ay, sí. Los amo mucho. Te juro. Ay, el martes volvemos guacho. ¡Preparen el culo! ¡Eh! ¡Preparen el culo! ¡Dale! ¡Por qué va a botar todo el día ahí! 602 el stream del martes, ¿ok? Chile, primero llegamos al final. Llegamos al final. Llegamos al final. Primero, muchas gracias. Tenemos un regalo para hacerte. ¡Ah! Muchas gracias. Que es personalizado para ti. ¡Ah! El vibrador que querías. ¡Ja, ja, ja! Eh, sí. Lo probé antes. ¡Ja, ja, ja! Espero que lo hayas probado. Lo probé antes. Te juro que este sí funciona. A ver. Mirá lo que dice. Lee la garganta. Ah, mi frase. Siempre digo esta. Dice, somos la energía que atraemos. Gracias por venir. Tu frase. Muy bien. Ah, sí. Esta frase siempre la digo porque es real. Uno tiene que confiar en eso. ¡Ay! ¡Mis favoritas! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo supo esto? Pará. ¿Qué te dijo Alberto? Hay un trabajo de producción tremendo. ¡No lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja, ja! Poluda, yo tenía uno así cuando chico. O sea, no tenía la capucha pero es mi favorito. O sea, esto es lo que va a mi porte en este momento. ¡Ah! ¡No! ¿Qué es? ¿Burrito? ¡Es burrito! No sé, ¿dónde lo compraron? ¿Sabés que estaba buscando durante muchísimo tiempo? No podemos revelar la fuente de este programa. ¿Sabés que está como en...? O no, que no les costó con traerlo. Mirá, si vender los chivos por 20 mil dólares por una loquita verde te contamos el plato. ¡No! ¡Esta es mi favorita! ¡Ah! ¡También! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ay! ¡Hay un mate! Un mate, todo el kit. Son como la cajita de los sentidos, ¿viste? Estos que te regalan cosas que te gustan mucho. Oye, ni... Hace mucho que no me hacía un regalo así. Si te emocionás me garpo un montón para la captura del video de YouTube. ¡Ay, no! O sea, me emocioné... A esa y llorando, ahora. La realidad es que me emocioné mucho con este, porque este es un recuerdo de mi infancia muy bonito que te lo juro, ¿eh? O sea, yo con este peluche pasé muchas cosas. Tenía uno cuando chiquita lo llevaba a todos lados, cuando tenía como 5 años. Así que gracias por Tiger, lo amo. Es mi favorito. Te lo regimos de vuelta. Tiger que se escribe con doble G. Si alguien quiere saber ese dato de mierda, lo sé. Tiger es con doble G. Bueno, apunta y ahora. A diferencia de con una, es un solo tigre en inglés. Entonces le metieron a un ganchito. Belén, muchas gracias por venir. Muchas gracias por esto. Muchas, muchas gracias. Te juro que estos regalitos me hacen muy feliz. Ahora voy a ir a mi casa. Aplaudamos, que por ahí si aplaudimos será que va a llorar. Aplaudamos. Aplaudamos. Oye, yo sé que soy sensible, pero para un tontería. Tampoco la volvés. Belén, te cuento lo que va a suceder a continuación. ¿Dónde consigo esos cargos? Son los amigos de Urma y Harvey y Willis. Vos vas a cerrar el programa. Ok, lo cerramos. A esta cámara, pero antes me voy a ir yo. Y antes de irme, o sea, yo me voy y vos te quedás sola y cerrás el programa. Chiveás la ropa que se viene en el stream del martes, lo que vos quieras decir. Si la pasaste bien. Hacés lo que vos quieras. Antes yo le quiero agradecer a los chicos acá de la embajada, porque realmente la paso muy bien acá. Ellos no tanto. Ellos me están mirando como a cerrar rey. Me quiero en la mierda. Le quiero volver a repetir que este sábado, no, el sábado 12 de marzo, que falta pero no falta tanto, a las 23 horas vuelvo con mi show de stand-up. Si les gusta Fernández con Grego, vengan a verme en vivo, donde hablo yo, y no interrumpo invitados como hago acá. De corrido una hora y media, está muy bueno eso. Le van a pasar muy bien. Belén dice que va a venir a verme. ¿Vas a venir a verme? Sí, nunca fui. O solo vas a ver a María Bezarra, disculpame. No, no, disculpame. Yo te acompaño. Yo nunca fui a un show de stand-up en vivo. Por eso te digo. Venís y me decís si te gustó. No, a ver si está bueno. Se me hacía reír si no, no. Si vos te parás. Si te digo, este chabón es re malo, no se ríe un choto. Bueno, lo hablamos a eso. No me sí, no me sí. No, no, tengo fe que vengas, aunque irías la verdad absoluta en tu stream. Mirá la fe que me tengo, ¿ok? Vas a venir y después contás la posta. Sí, obvio que sí. Me encanta ir a lugares de cita. ¿Me quieres en un teatro? En un teatro. Me encanta, sí. Me encanta los teatros. Vamos los teatros. Se apaga la luz y la gente se saca la ropa. No soy yo de stand-up. Ah, es un soft porn ahí. Sí, es una movida media rara. Le agradezco a Manu y a Nati siempre por el trabajo que hacen aquí, que es fundamental, es clave. A la gente en el chat, que es medio cursi, pero este proyecto a mí me cambió la vida. Así que estoy muy contento por Fernández Congrego. Espero verlos todas las semanas. Me encantaría decirles quién viene el jueves que viene, pero no lo sé. Así es Fernández Congrego. Ah, pero no era... Por eso no duermo, me estreso como la concha de la lora. Porque trato de conseguir invitados top y me cuesta. A la gente al ICAR y a la gente de Cripto me voy al Super Bowl. Así que vean mis historias que voy a estar allá, me voy a divertir mucho. Se va al Super Bowl, ¿a dónde? Se va a ir a África a conseguir una guacha ahora. A la gente al ICAR y a la de Cripto, sigan los que es clave, me voy y cierro la chile, cierro la chile, me voy y cruzo. Bueno, me dejan a mí con la gente. Entonces, ahora les quería agradecer por venir, me la he pasado muy bien. Muchísimas gracias, yo sé que mucha gente de la comunidad y que consume mi contenido también vino acá hacia el aguante. Les agradezco también el respeto y también todo lo que sea grabado en este momento, espero que no lo saquen de contexto porque realmente no suman eso. Y acá la idea y la intención de este lugar es simplemente disfrutar y pasarla bien con un contenido que espero que lo hayan disfrutado de corazón. Y nada, pues nos vemos el martes, vamos a empezar a streamear, tengo sorpresas para ustedes. Este año también es mi año en muchos sentidos, tanto artísticamente como de diseño. Así que nada, pues de a poquito vamos concretando las cosas que uno desea y esto es gracias a ustedes también, así que les mando un besito y damos finalización a Ferneco Grego. Ferneco Grego, vamos de nuevo, preguntas malas, un ritmo bueno. Ferneco Grego, vamos de nuevo, tomar Ferneco y romper los huevos, romper los huevos.